¿Muchas gracias, don Tenor? Bueno, con una enorme satisfacción voy a ocupar unos pocos minutos para decir unas palabras sobre la presencia de nuestro visitante. Honra las almas de la Universidad de Santiago de Estero por la presencia de un sociólogo que yo diría, se inscribe en una larga serie de visitas en que nuestra casa ha alentado a las ciencias sociales. Pero en este caso es especialmente importante porque, primero, como decía recién Antenor, su obra está de algunos modos limitada por el tenor de sus ideas y por el vigor con que las ha sostenido. Yo quería recordar que en los años 60 tuve la oportunidad de expulsar con Artilio Morón, los primeros dos años o tres en la carrera de Sociología en la Universidad Católica Argentina. Después él la terminó en el tiempo previsto, que fueron los cinco años, la herida de Morón doble, entonces tuve la magnífica oportunidad de ser acompañado de varios otros de la corte sierris. Pero recuerdo esos años porque fueron, por supuesto, los formadores de nuestra, podríamos decir, matriz profesional, entonces fue nuestro primer contacto con la teoría, con profes ilustrados, y salimos de allí con un equipamiento que todos agradecemos profundamente. Y en la educación hay una frase que la cita por ahí, Jean Guiton, que aprendemos de los buenos y de los malos maestros, y que en definitiva esas son calificaciones que no hacen a la sustancia. Y él es preciso al remarcar que quizás aprendemos más de aquellos que les falta algo. Entonces, en este aspecto rescatamos esa formación. Allí salimos equipados con la teoría de la modernización del social system, de Tancor Passos, que era la gran teoría del momento, con la teoría de la acción social inspirada en un desarrollismo que según vimos después estaba fuertemente inspirado en la política militar de la época, porque nos tocó atravesar desde nuestra formación ese largo periodo, esas dos décadas, en las cuales se puso un cepo a la formación. Entonces, es cierto, aprendimos. Pero luego, la experiencia profesional nos enseñó a desaprender algunas cosas, a reaprender otras. Y diría que lo más importante, y que es lo que más me ha costado y lo que estoy tratando de hacer en este momento, a aprender sobre los dispositivos de aprendizaje. Y de ver cómo la enseñanza puede fácilmente convertirse en un vehículo de transmisión y de formación colonial. Esa ha sido un poco nuestra experiencia. Para nosotros, entonces, América Latina no era más que una categoría cultural, un tanto difusa. La conocíamos muy poco, solo los que habían tenido oportunidad de pasar. Ignorábamos, yo aprendí 20 años después de salir de la universidad, algo sobre los pensadores de los otros países latinoamericanos. Hasta tan punto, Argentina se había aislado de un contexto y de una causa. Entonces, ese desafío fue el de volver a revisar ese lugar que en los años sucesivos se convirtió, adquirió verdaderamente categoría política. Y que aprendió en una experiencia que, yo diría, estos últimos 50 años, este último medio siglo, nos ha permitido invertir, diría yo, la crecibre de la historia. Y en muchos casos hemos sido testigos y América Latina ha sido fundante de esa experiencia. Porque aquí nació la teoría de la dependencia, aquí nació la idea de la ciencia y la técnica al servicio del desarrollo, que surgió de la UBA, de la mano de Rolando García y de tantos otros destacados intelectuales, todos los cuales vivieron el exilio. Entonces, el exilio fue, y la diáspora, una de las experiencias que vivió nuestra generación y que vivió a Tidio también. Yo diría, para terminar, él nos ha enseñado en estos años, a través de su blog, su espacio, su sitio web, a través de artículos en Página 12 y a través de su presencia en conferencias y en espacios de los cuales no tenemos a veces registro. Pero él ha sido interlocutor de dirigentes de la calle de Fidel Castro y de intelectuales de la talla de Hugo Semermann. Quiero decir, intelectuales que están pensando en esta revisión necesaria. Con enorme valentía, con verdad, con claridad, con coherencia, a Tidio nos ha dado una muestra y ha sido y es un referente para entender el mundo en el que estamos en este tiempo. Así que con enorme amiglia le doy la bienvenida y los saludo a todos. Muchas gracias. Bueno, cada uno de nosotros va a cumplir, desde luego, con su deber, que es hablar lo menos posible para darle lugar a Tidio, que es quien nos ha convocado y a quienes están esperando a todos. Simplemente un pequeño aviso parroquial que ha olvidado Kiki. Hay mucha gente parada y hay algunos asientos vacíos. Podrían ocuparlos. Esto va a llevar un tiempo y la generosidad proverbial de a Tidio, a la hora de responder respuestas y las vértiles inquietudes de ustedes, seguramente va a hacer que la jornada sea más larga de lo que algunos piensan. Yo no lo voy a presentar a Tidio Verón, porque de verdad es un ejercicio inútil. Simplemente dos o tres palabras de ocasión que sirvan como prólogo para su conferencia. Un par de gratitudes al inicio y una al final. La primera de ellas a la Universidad Nacional, por cierto, que posibilita que esto ocurra. Y que ha vuelto a Santiago del Estero, especialmente en todos estos últimos tiempos, un sitio donde late la vida y late con tanta fuerza. Y donde la felicidad camina por los pasillos. Y donde las ideas rebotan contra las paredes. Y se conjugan verbos nuevos. Nunca voy a olvidar que en este mismo Paraninjo alguna vez el gobernador prohibió que se pusiera en escena una obra de teatro porque había una escena de amor. De ahí para aquí, ver la libertad. Salir por debajo de las baldosas y a cada uno sentirse convocado a decir lo suyo y saber que aquí tiene un lugar para poder hacerlo. Hay una distancia tan grande que a veces los santereños no alcanzamos a percibir. Y por no hacerla, a disfrutarla y a disfrutarla con felicidad desde luego. Y lo segundo, a la Escuela de Innovación Educativa y especialmente a la doctora Coronel. Y a todos los colaboradores de la escuela, al más nobel de todos que es Pablito, el hijo de Alberto. Bueno, que son tan prolijos, tan empeñosos, tan esforzados para que estas cosas ocurran con el mínimo de inconvenientes posibles. Con la prolijidad que ustedes merecen. Nuestra cátedra es una cátedra martiana, es una cátedra abierta y es una cátedra martiana. Los que estamos en esta mesa somos amigos de Atilio. Yo había pensado en pedirle a Alberto que Alberto lo presente porque habitualmente se escoge al más hábil, al más idóneo para presentar a una figura importante. Y seguramente Atilio te habrá presentado muchas veces muchísima gente muy inteligente. Pero es difícil conjugar que aparte de presentarte a alguien inteligente, también te presente un amigo. Eso es algo hermoso. Y era la razón por la que quería que este verdadero mito que tiene la Universidad Nacional, que es Alberto, a quien queremos tanto, fuera el que iniciara con sus palabras esta jornada que esperamos sea útil en el sentido martiano para todos. Yo, Kiki también es amigo de Atilio desde hace varios años. Atilio, Alberto ya lo ha dicho desde su época jóvenes. Yo soy el amigo más joven que él tiene. Mi amistad tiene más o menos una antigüedad de siete u ocho horas, pero es muy intensa, de verdad es muy intensa y la disfruto con todo el corazón. Y como tiene vocación de porvenir, espero que, bueno, pues que llegue a una longevidad que justifique la intensidad con la que la siento. Los que están aquí esta noche, Atilio, son todos amigos tuyos. Esa es la realidad. Quien más, quien menos, alguna vez ha frecuentado un artículo tuyo en el diario, un ensayo, uno de tus textos. Las personas se enamoran de los escritores. Los escritores se enamoran de las personas. Los escritores son extraordinarios. Pero los hay de todo tipo. Hay escritores que escriben para que la gente reflexione. Hay algunas personas que uno las lee y se hunden en el asiento porque te invita a quedarte quieto y a pensar sobre lo leído un tiempo largo. Hay escritores que escriben para la pura especulación y hasta metafísica, ¿no? Y nos dejan ahí levitando, esperando volver a conectarnos con la realidad. Atilio es de esos. Pero además es de esos escritores que te invitan a levantarte de la silla y a moverte y a ponerte en acción. Creo que esa es una de las razones por las cuales es tan querido por los jóvenes, tan popular entre los jóvenes. Porque la letra de Atilio es una letra que convoca, que invita a la acción, a la militancia, a la vida, al movimiento. Y que deja claro que hay un sitio para la esperanza. Este ciclo se llama, este es nuestro ciclo de este año, el ciclo 2015 de la Escuela de Innovación Educativa, en la Catera Abierta, de Esperanzas Vivo, de Amores y Esperanzas, que como sabes es una frase sacada de un texto de Martín. Y son los verbos que conjugamos, y son los verbos que conjugan todos tus textos. El amor por la vida, el saber que la vida queda siempre adelante y nunca atrás. La generosidad para compartir las ideas, la enorme generosidad para poner las ideas nuestras al servicio de otros, tan indigentes que somos de alguna cosa, de amor, de pensamiento. Nacemos indigentes, vivimos indigentes, necesitamos tanto del otro. Y por ahí aparecen escritores como Atilio que nos ayudan tanto que no alcanzan las palabras para apreciar tanta gratitud. Y la segunda razón que, en mi opinión, creo, yo encontrar, por la cual puedo explicar, no tu popularidad en el sentido habitual del término, sino en el sentido del afecto con el que se conjugue tu relación con las personas, es que escribes para la esperanza. Y casualmente el lema de nuestro ciclo. La esperanza no es la ilusión, la ilusión es una moneda falsa, la ilusión es mentirse sobre las cosas. La ilusión es faltar a la verdad, la ilusión es engañarse o engañar. La esperanza es otra cosa, la esperanza es eso que nos permite movernos sin vacilar en la dirección de nuestros sueños, sin tener necesidad de mentirnos sobre nada. Cuando uno lee Atilio Borón, lee eso, que la vida queda adelante, que hay un lugar para la esperanza siempre que haya amor, y ganas de militar para que el mundo sea más bueno y más bello. El ayudar a los otros, como diría Martín, no es simplemente cumplir con el deber, está vinculado a la felicidad. Nos has hecho felices muchas veces Atilio, esperamos alguna vez devolvértelo. Y terminar con una frase de Martín que tiene que ver con hacerme cargo de lo que seguramente piensa o lo que siente cada uno de los que aquí está sentado. Dice que, bueno, algo así como que las más bellas flores no suelen encontrarse en las altitudes, sino que florecen en la tierra buena de los humildes. Santiago es una tierra de humildes, y te agradece lo que nos vas a dar esta noche. Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, buenas noches. Antes que nada, a todos y todas, quiero agradecer las sentidas palabras de todos ustedes, de Héctor, de Alberto, de Antenor. Agradecer a las instituciones que hicieron posible que hubiera hoy en Santiago, la Escuela de Innovación Educativa, el ciclo de Esperanza y Amor y Vivi, José Martí, una gran noticia. Martí en nuestras universidades, no son muchas las universidades donde hay algo que se refiere a Martí. Yo les voy a contar una infidencia, la primera de la noche, va a haber muchas. Pero cuando se crea el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, en la Universidad de Buenos Aires, hubo un gran debate sobre qué nombre le podíamos poner. Y un grupo de gente, entre los cuales me contaba yo, propusimos José Martí. Y no hubo caso, no hubo caso. Las ciencias sociales tienen así un rechazo visceral por Martí. Me decían argumentos ridículos. No, pero si es un poeta, un escritor, un gran escritor, un gran ensayista, aparte era un poeta. Ojalá que muchos de mis colegas, aparte de escribir áridos textos de sociología o ciencia política, escribieran algo de poesía. Les vendría muy bien. Tendríamos textos más legibles en castellano, en español, que no los tenemos. A veces hay textos que uno dice cómo se escribe tan mal. Pero no hubo manera de ponerle José Martí y quedó sin nombre. Entonces, Instituto de Estudio de América Latina y el Caribe y punto. Nada más. Esto habla de la resistencia, ¿no es cierto?, de incorporar a Martí en nuestra cultura. Y Martí es una de las grandes figuras de la historia, de las ideas de América Latina en el siglo XIX. Un precursor, un hombre que vio con tal claridad los problemas de nuestra época. ¿Verdad? ¿Por qué? Vivió, como él mismo dice, vivía en las entrañas del monstruo, ¿no? Vivió en los Estados Unidos, vivió en Nueva York. Fue cónsul nuestro. Fue cónsul honorario argentino en la ciudad de Nueva York. Fue el gran, yo creo, el gran corresponsal del diario La Nación durante más de diez años. Cuando uno lo compara con los corresponsales actuales, tipo Andrés Oppenheimer, se da cuenta de lo que es el descenso desde las alturas de Martí, digamos, a un publicista como Oppenheimer. Entonces, bueno, todo esto es una divagación sobre Martí. Agradezco realmente al ciclo de esperanzas y amores. Y agradezco también la presencia aquí de varias autoridades de la facultad y la universidad, la rectora, me dicen que ha llegado a una actividad nazis. Le mando un gran abrazo, un saludo y mi agradecimiento por esta invitación. Y bueno, creo que nada más por ahora en materia de agradecimiento. Realmente me siento muy emocionado. Esta provincia, por muchas razones, también serían otras cuestiones que no vienen al caso. Pero tuve un gran amigo, gran compañero mío, con el cual trabajé en mis primeros años como sociólogo en Argentina, en el Instituto de Itela. Mucha gente no lo conoce, era santeguenio, Leopoldo Ayú. Fue muy duro para mí, murió muy joven. Y era una cabeza realmente excepcional. Estuvo en Estados Unidos, después se exilió en México y después tuvo una desgracia y sí murió. Bueno, vamos a lo nuestro. América Latina, perdón por estas referencias personales, pero son inevitables. Por eso digo que Santiago y Medellín por muchas causas. Bueno, América Latina y en la transición geopolítica, ¿de qué estoy hablando? ¿Por qué hablar de América Latina? Un poco Alberto lo decía muy bien. Para mi generación, nuestra generación, América Latina era una entelequia. ¿Qué era América Latina? No teníamos el menor conocimiento, ¿verdad? Ni de lo que se producía en América Latina, lo que se escribía sobre América Latina, era simplemente un nombre geográfico. Argentina era un fragmento europeo perdido así en el océano Atlántico Sur y que quedó ahí anclado, ¿no es cierto? Sin mayor vinculación con la historia profunda de nuestra América. Y la verdad que fue un esfuerzo grande. Tuvimos que desaprender muchas cosas para poder aprender lo que era América Latina y la enorme importancia que tiene América Latina. Es lo nuestro. Bolívar, que es otra figura genial, también ignorada y repudiada por el mundo académico, si se nos hubiera ocurrido decir Instituto de Estudios de América Latina del Caribe, Simón Bolívar lo hubiera ardido a esa facultad, no es cierto, que se hubiera prendido fuego. Bolívar fue una cabeza, pero extraordinaria. También, en mi caso, he descubierto muy tardíamente. Yo me especialicé, digamos, en la sociología de la ciencia política y luego estudiando mucho la filosofía política por esa necesidad de cultivar razonadamente la esperanza. Y la filosofía política lo que nos da es la necesidad de pensar en utopías. Y utopías no como lo irrealizable. La utopía es lo que podemos realizar. Lo irrealizable es una quimera. Lo irrealizable es pensar que el mercado funciona con la libertad de los agentes económicos. Eso es una quimera. Hay algunos que tienen información y otros que no. Algunos tienen poder y otros que no. Por lo tanto, el mercado, como lo dice la teoría clásica, es una quimera. No existe. Una utopía, en cambio, es lo que planteaba Tomás Moro hace 500 años cuando decía que llegaría un momento en que las personas podían trabajar 4, 5, 6 horas al día y el resto dedicarse a cultivarse y hacer lo que quisieran. Eso él le llamó a su librito maravilloso, Utopía. Y después, cuatro siglos después, la utopía se cumplió. Bueno, de hecho, hoy en algunas ramas de la economía alemana, la jornada de trabajo llega a ser poco más de 6 horas diarias. O sea, el utópico Tom Moro demostró que era muy realista. Y el realista David Ricardo, ¿no es cierto?, gran economista, pero con esta imagen perfecta del mercado, demostró ser un quimérico, ¿verdad? Bien, entonces, para nosotros, América Latina y la filosofía política, la filosofía política nos reivindicaba este pensamiento utópico que es un pensamiento que nos mueve a cambiar el mundo. Y la filosofía solo sirve si es un arma de la transformación. E incluso hasta, podría decirse, un arma de la revolución. En el sentido de que hay un mundo que necesita ser revolucionado porque así como está, no tiene futuro. Digo, así como está, hoy el mundo no tiene futuro. Es un mundo de guerras, es un mundo de guerras, es un mundo de violencia, es un mundo de riqueza concentrada como nunca antes en la historia de la humanidad. Oxfam, que es una ONG británica, a la cual no se la puede acusar de veleidades izquierdistas ni nada de eso, pero presentó un informe ante la reunión de Davos, de la cumbre económica mundial que se hizo este año, en Davos, en Suiza. Eso es un informe. Ya el 1% de la población mundial dispone en este momento del 48% de la riqueza total del planeta. Y el pronóstico de ellos es para cuando ustedes se vuelvan a reunir, les dijo el año que viene, en enero del 2016, esa proporción va a ser igual al 51%. Es decir, 1% tiene el 51% de la riqueza y el resto se distribuye entre el 99% restante. Es inviable un mundo así, porque eso es un mundo de guerras, un mundo de conflictos, un mundo de violencia, por lo tanto hay que cambiar ese mundo. Por eso decido que la filosofía y el pensamiento utópico puede ser y debe ser un arma de esa revolución necesaria, que no tiene que ser necesariamente violenta, a menos que aquellos que detentan el poder político y el poder social y el control de los medios rehusen utilizar la violencia para defender sus prerrogativas. La violencia no es la violencia que proponen los que quieren cambiar el mundo, sino es la violencia de aquellos que quieren que el mundo siga como está. Y el mundo no puede seguir como está. Yo antes tenía muchos problemas, cuando hablaba de la crisis del capitalismo, el agotamiento como sistema histórico, citaba a un profesor de los más prestigiosos en el mundo académico internacional, no solamente norteamericano, hablo del profesor Immanuel Wallerstein, un hombre que ha estudiado mucho todos estos sistemas históricos y en una conferencia que dio hace unos 4 o 5 años en Madrid y que después publicó en varios de sus artículos, dijo que el capitalismo había llegado a tal nivel de desorganización sistémica que sus posibilidades de sobrevivir como sistema no iban más allá de 30 años. Dice, porque se ha desarmado por completo en función de lo que es el papel predatorio del capital financiero y la destrucción que está produciendo en sociedades y en medio ambiente, dice, este sistema es inviable. Es un hombre de opiniones muy moderadas, no vayan a pensar ustedes que es un revolucionario, nada de eso, pero es un observador muy agudo de la realidad. Y claro, cuando uno hablaba de estas cosas, y yo hace tiempo que las vengo diciendo, que tiene que ver con un cierto sesgo profético que nos dieron cuando con Alberto estudiábamos allá en la Universidad Católica, solo que aquella profecía más vale que la archiváramos, cosa que hicimos convenientemente, tanto él como yo, ¿no es cierto? Porque eran las profecías de la restauración del medioevo y no nos gustaba mucho, pero bueno, eso era lo que había, tuvimos que aprender y desaprender y empezar el camino todo de vuelta. Pero les decía que cuando empezábamos a hacer este trayecto, ¿no es cierto?, nos encontrábamos que cuando se hablaba de la crisis del capitalismo y de un sistema histórico que está condenado, en general yo recibía miradas sarcásticas y a veces recibía algún que otro tomatazo. Me pasó eso, por ejemplo, en México, en el apogeo del neoliberalismo con Salinas de Gortari, en la UNAM, nada menos, en la UNAM. Parecí yo dando una conferencia, en el momento de la euforia neoliberal con Salinas de Gortari, privatizando todo, Pemex, etc., que era apenas la Comisión Federal de la Electricidad, la CFE, y la UNAM como los únicos baluartes donde se sostenía todavía la presencia del Estado en México. Y ahí yo, que se me ocurrió hablar de hacer una crítica a la globalización, decía, mire, la globalización no es sino la etapa superior del imperialismo, hay que volver a estudiar el imperialismo, si no no vamos a entender nada, y hubo gente que se molestó y llegaron algunas tomates por ahí, que había gente preparada para eso. Hoy, por suerte, ya no tengo ningún problema. Ya digo, miren, el capitalismo es inviable, se va a acabar porque Dios, a través de su representante en la Tierra, el Papa Francisco, en la conferencia que dio en Cochabamba, ya dijo que el sistema es inaguantable, no se lo soporta más y hay que cambiarlo. Por lo tanto, ese debate yo ya no lo doy con nadie, cuando me dicen, no, pero no es nada, es palabra de Dios, lo dijo el Papa, el capitalismo está condenado de otra cosa. Bueno, dicho esto, ¿por qué América Latina y por qué nos importa tanto? Bueno, primero, porque fuera de América Latina no tenemos salvación. Hay un gran politólogo y sociólogo brasileño, Helio de Aguaribe, ¿no es cierto? Algunos de ustedes seguramente habrán leído algo de la obra de don Helio de Aguaribe, un hombre muy mayor, ¿no? Pero él dijo en los años 60, él dijo, Brasil tiene que ponerse a la cabeza del proceso de integración de América Latina porque Brasil solo va a ser arrollado por las grandes potencias. Brasil solo, dijo esto, es inviable. Lo dijo en la década de los 60. Hoy eso se confirma, pero plenamente. Brasil solo, ¿verdad? Es un país, ¿no es cierto?, con su inmenso poderío, con su inmenso potencial que está como una hoja en la tormenta. Con su democracia seriamente dañada, con su economía vulnerada, en una relación de dependencia profundizada, un país que ha caído víctima del capital financiero internacional, que hace que más de la mitad del presupuesto del gobierno federal brasileño, escuchen esto, más de la mitad, 52% de ese presupuesto se dedica a pagar los intereses y amortizar parte de la deuda pública de Brasil. O sea, más de la mitad, es una enormidad, es inviable, es lo que decía Jaguaribe. Por eso el único camino es que nos juntemos, que busquemos la manera de armar en América Latina, en esta América Latina tan rica, tan dotada. Podríamos aislarnos del mundo y América Latina tiene todo lo necesario para garantizar el buen vivir, como dice Hugo Morales, o la buena vida. Todo. Energía, minerales estratégicos, sector industrial, agricultura, alimentación, energía, digamos, hidroeléctrica. Tenemos todo. Pero tenemos la diligencia que hemos tenido, tenemos las clases dominantes que hemos tenido. Y América Latina, entonces, hoy adquiere una importancia renovada porque los grandes estudiosos sobre los Estados Unidos y su futuro insisten en que estamos empeñados, las grandes potencias están empeñadas, mejor dicho, en una carrera hacia los recursos naturales. Por una razón muy simple, porque los recursos naturales o los bienes comunes, usando una terminología más precisa, los bienes comunes que hay en este planeta son limitados. Generar el petróleo que tiene el planeta Tierra llevó millones de años. Se está acabando rápidamente. Yo, por ejemplo, para un libro este de Geopolítica, que publicase un par de años, estudié las proyecciones que los centros de estudios norteamericanos hacían sobre la disponibilidad del petróleo y el tema de cuándo se agotaría el petróleo. El consenso, el consenso en Estados Unidos es que entre el 2050 y el 2060 no hay más petróleo acá. No hay más petróleo. Por más que busquemos, fíjense que ya se está tratando de sacar petróleo, Brasil lo está tratando de sacar a más de 6.000 metros de bajo nivel del mar, lo cual es una proeza tecnológica y un riesgo fenomenal. Un riesgo fenomenal. Están tratando de sacar petróleo en Alaska y si los dejamos van a ir a sacar petróleo a la Antártida, destruyendo la Antártida. Pero tampoco ahí hay mucho. O sea, el petróleo se acaba. Entonces hay toda una carrera para cambiar la matriz energética de un modelo civilizatorio, para usar una palabra demasiado amable con esto, un modelo civilizatorio basado en la superexplotación del petróleo y en el despilfarro y el derroche del petróleo, como ha sido el caso en los últimos 100 años. Bueno, se acaba el petróleo. Hay que buscar una nueva matriz energética, una nueva fuente energética, una fuente de juvencia para sostener este patrón de consumo irracional del capitalismo. Bueno, todos los cálculos, todas las estimaciones dicen de que no hay petróleo para todos, que no hay cobre para todos, que no hay zinc para todos, que no hay carbón para todos. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque si antes había, para muchos, para el 20% más rico de la población mundial, era porque el 80% restante prácticamente estaba fuera de ese patrón de consumo. Piensen nomás en un país, la India. ¿Verdad? La India tiene en este momento 1250, 1260 millones de habitantes. Más de la mitad de la población de la India carece de acceso a agua potable y no tiene en sus casas sistema ninguno de drenaje. La sobrevivencia del sistema de castas en la India, que no pudo ser removida ni por la colonización británica, ni por la creación de la república, tiene que ver con que es necesario que haya una casta de indeseables que se dedique a sacar los desechos humanos de las aldeas y los billorrios de toda la India. Es un espectáculo estremecedor. Los que tengan ganas de meterse un poco en el tema, buscan en YouTube, ponen India, Water, etcétera, y van a tener, pero, montones de videos demostrando el horror que es ese. Supongamos de que, bueno, hay un gobierno animado por una vocación humanista y reformista profunda y dice, vamos a resolver este problema y le vamos a dar cañerías de desagüe y de agua a toda la población de la India. O sea, agregamos de un saque 650, 700 millones de consumidores, ¿verdad?, que van a necesitar caños de fundición de hierro, bronce, canillas, grifos, etcétera. ¿Dónde está eso? No hay. No hay. O hay muy poco. O hay muy poco. Y va a ver de qué manera, vamos a ver de qué manera ese muy poco que hay se distribuye. Y si no, y si esto no se distribuye, mejor dicho, si no se redistribuye, nos enfrentamos a un problema, que es un mundo cada vez más violento. Ustedes seguramente vieron, algunos de ustedes, una película muy impresionante de hace 30 años, Blade Runner, ni me acuerdo cómo es el... Blade Runner. ¿Cómo se llamó en castellano? Yo la vi en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo se llamó? Blade Runner. Así nomás. Blade Runner. Bueno, vean lo que son esas escenas de la gente disputándose un bidón de nafta, matándose por un bidón de nafta los motociclistas aquellos. Bueno, se van a matar con un litro de agua, porque el agua tampoco va a haber. América Latina tiene entre el 42 y el 45% del agua dulce del planeta Tierra, con solo el 7% de la población. Van a venir a buscar el agua acá. De alguna manera se la van a venir a buscar. Entre otras cosas, porque Estados Unidos es uno de los países que sufre más este problema en todo el sudoeste mexicano. La zona de Arizona, del sur de California, no es cierto, ahí tienen problemas muy, muy serios. Acabaron con el río Colorado. Fíjense la bestialidad. Acabaron con el río Colorado. Un río que tenía tal fuerza, tal torrente, que cavó ese cañón maravilloso, un poco así, 500 metros de profundidad ya, se transforma en un arroyito cuando llega a las arenas del sur de California. Y como dicen muchos estudiosos americanos, ese gran río que cavó ese enorme cañón, ahora resulta que hay temporadas, hay años de sequía, en los cuales ni llega al Pacífico. Bueno, ese mundo es inviable. Pero ese patrón de consumo y ese problema que plantearían los indios, digo, no problema, pobre, ellos no tienen la culpa, sino la problemática esa, ¿no es cierto? ¿Qué se hace para dotarles de lo que les permita tener una vida digna? Supone que los que consumen más van a tener que consumir menos. Porque si se llegara a imponer, cosa que es absolutamente imposible, si se llegara a imponer el modo americano de consumo, ¿verdad? Tendríamos que disponer en este momento para toda la población del planeta, digo, no que todo el planeta tuviera el patrón de consumo en los Estados Unidos. Necesitamos cinco planetas y un tercio para poder abastecer de los insumos fundamentales que requiere ese patrón de consumo para que no sea desigual. O sea que estamos condenados sistémicamente a la desigualdad, a la exclusión, a la marginalidad de grandes mayorías para sostener el patrón de consumo del 20% el 25% más rico de la población mundial. Ese mundo es inviable. Es inviable. No hay cinco planetas. Incluso el patrón de consumo medio de un país o países como Argentina, Brasil o México es insostenible para toda la población mundial. Nuestro patrón de consumo o el patrón de consumo de Brasil que es como el nuestro. Para que eso se universalice a los siete mil y pico de millones de habitantes del planeta necesitaríamos dos planetas tierras. O sea que no más. Tenemos que pensar pensar en el postcapitalismo es lo único realista que tenemos por delante en este momento. Cualquier otra cosa es ilusión. Cualquier otra cosa es ilusión. Hay que ver cómo salimos del capitalismo que nos ha metido en este tema. Entonces América Latina como emporio de recursos naturales tiene una importancia extraordinaria. En esta carrera hacia los recursos naturales no es cierto. América Latina tiene de todo. Tiene el país individualmente considerado con la mayor reserva comprobada de petróleo del planeta Tierra que es Venezuela. Que es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Porque si Venezuela fuera el mayor productor mundial de tomates o de papas no tendría ninguno de los problemas que tiene hoy ni estaría el problema ahora de Leopoldo López que le han dado una sentencia de 13 años. Nadie en Estados Unidos se preocuparía por Venezuela si fuera gran productor mundial de tomates o de cebolla. Pero para su desgracia el primer productor primera reserva mundial no productor reserva mundial de petróleo. Brasil tiene mucho petróleo Colombia tiene mucho petróleo Perú tiene mucho petróleo nosotros tenemos petróleo también aunque hay que ver un poco la combinación si es el petróleo fracking o el convencional pero hay mucho petróleo en la Argentina y hay mucho convencional todavía. Ecuador tiene petróleo Bolivia tiene un poco ese lugar donde hay mucho petróleo y queda a mano queda cerca ¿no es cierto? de Estados Unidos que es el mayor consumidor mundial ahora emparejado con China. Tenemos petróleo tenemos agua como decía recién tenemos siete de los diez minerales estratégicos más importantes del mundo se encuentran en América Latina tenemos el 80% del litio del planeta Tierra y el litio es en el siglo XXI el equivalente a lo que el petróleo ha sido en el siglo XX o sea el litio es lo que permite alimentar las baterías del reloj la máquina fotográfica esto la computadora las luces todo lo que tenemos todo funciona sobre baterías de litio los autos van a funcionar sobre la base de esa batería de litio el 80% está en América Latina y en su gran mayoría concentrado en Bolivia en Bolivia Bolivia es la Arabia Saudita del litio y hay que ver ahora cómo se aprovecha ese enorme recurso además América Latina tiene una capacidad de producir excedentes alimentarios fenomenales podemos alimentar por encima de nuestra propia población fácil mil millones de personas más en un mundo que tiene hambre y tiene sed y tenemos agua y tenemos alimento y además América Latina ¿no es cierto? tiene la mitad de la biodiversidad mundial y la biodiversidad es la madre de las más modernas industrias y tecnologías de hoy toda la ingeniería genética la biotecnología la nanotecnología tiene su génesis y su fundamento en el estudio de la biodiversidad tenemos más de la mitad de la biodiversidad del planeta Tierra acá fundamentalmente en el corazón de Sudamérica en la gran cuenca amazónica y sudamazónica entonces claro cuando yo digo todo esto el sentido común entre comillas ¿verdad? diría bueno pero ¿y por qué si América Latina tiene todo eso? ¿por qué negocia tan mal con Estados Unidos y las potencias económicas de todo el planeta? bueno la respuesta es porque es el continente que tiene todo eso pero también es el continente que tiene una más larga experiencia de sumisión colonial en todo el mundo no hay ningún otro continente que haya sufrido tres siglos largos de dominación colonial como América Latina en el Caribe eso llegó a ser casi cuatro siglos porque en Cuba y Puerto Rico terminan su guerra de independencia en 1898 o sea cuatro siglos allá un poco más de tres siglos acá ningún otro continente experimentó eso en África hubo colonialismo por supuesto pero no duró tanto fue menor 200 años un poquito más en algunos casos pero nunca llegó a ser lo que se dio en América Latina que fue un genocidio fenomenal de los pueblos originarios y la creación de una nueva sociedad que no era ni la vieja ni era la sociedad europea y ahí está otra vez el genio fenomenal de Bolívar que persiguió esto con una enorme claridad cuando él decía América Latina es única porque dice no somos ni criolos ni somos europeos ni somos africanos ni somos aborígenes originarios de esta tierra somos una mezcla de todo eso somos una mezcla de todo eso y él lo sintetizó en una frase memorable dice somos un pequeño género humano esto es América Latina ¿verdad? pero ese pequeño género humano fue sometido a más de tres siglos de colonización y la colonización no fue solo un hecho económico fue y sigue siendo un hecho cultural un hecho cultural que hace que estemos permanentemente pendientes de la mirada del otro del otro que es superior del otro que es el que sabe el otro que es el más lindo ¿no es cierto? ustedes dirán esto más lindo que tiene que ver vean los diarios de la época de la conquista del desierto y una de las cosas que se decían era que el exterminio o la reducción de los pueblos indígenas que asolaban la zona sur de la provincia de Buenos Aires y el norte de la Patagonia era la victoria de los más inteligentes y los más bellos así se decía la raza caucásica la más bella de todas las razas un disparate fenomenal ¿no es cierto? pero esto hablaba de la penetración esa penetración cultural que nos hacía admirar Europa cuando Europa pensaba de que el planeta tierra estaba sostenido era una mesa cuadrada sostenida por cuatro animales gigantescos y los mayas 500 antes de que en Europa estuvieran pensando esas tonterías habían ya descubierto que la tierra era esférica que tenía un giro lo que se llama la revolución de los cuerpos celestes diría mucho después Newton ¿no es cierto? y en función de ese conocimiento preciso de la astronomía a partir de la idea evidente la premisa de que la tierra era una esfera ¿no es cierto? que giraba en torno al sol construyeron templos y observatorios astronómicos en una precisión que asombra todavía al día de hoy pero ellos no tenían armas de fuego llegaron 60 tipos y a caballo con armadura y armas de fuego y derrumbaron el imperio azteca y de ahí quedó la marca la impronta colonial porque lo que fue el colonialismo en América Latina no fue simplemente la experiencia del colonialismo francés inglés holandés en algunas regiones de África sino acá como decía recién se barrió con todo lo anterior con todo lo anterior quiere decir la gente y sus templos ustedes piensen que el templo mayor de los aztecas en lo que es hoy el centro de la ciudad de México fue descubierto recién en la década del 70 del siglo pasado fue sepultado sepultado significativamente ¿no es cierto? de modo tal que se tardó más de casi cuatro siglos en descubrir que ahí había el templo mayor nada menos que surgió casi de casualidad porque se destruyeron los códices se quemaron los códices los aztecas tenían todo escrito en esos maravillosos códices quemaron todo hay relatos de algunos ¿no es cierto? creo que Bartolomé de las Casas relata algo de esto ¿no es cierto? códices que estuvieron ardiendo en lo que era la gran Tenochtitlán o sea el antecedente de la ciudad de México durante días enteros todos esos documentos maravillosos claro y lo que sale es una sociedad nueva ese pequeño género humano la colonización en la India no alteró la estructura social tradicional de la India fue una cosa periférica marginal litoraleña casi podríamos decir lo mismo en África la organización tribal africana sobrevivió al colonialismo británico al portugués al francés a todo eso en cambio acá se creó una sociedad nueva Octavio Paz un gran pensador un gran poeta un escritor maravilloso aunque tuvo una involución política ideológica muy 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 lamentable un hombre tan inteligente como él pero él habla mucho de este tema hablando de México de la sociedad nuevo hispana él dice porque no era ni España trasplantada en México ni era la vieja sociedad mexicana era algo nuevo era algo distinto acá se creó una sociedad nueva con un ADN colonial que nos hace caer indefensos ante cualquiera que se instale acá y haga un discurso en buen inglés y en buen francés el 95% de la audiencia perdonen pero estoy haciendo una generalización no hablando de ustedes pero hablando en general no resiste un discurso bien dicho en inglés o en francés si lo dice en inglés y en francés tiene que ser verdad y tiene que ser bueno esto se traduce por ejemplo en la vida académica en el hecho que nuestros organismos de evaluación académica en las universidades en el CONICET y donde sea tienen criterios que reflejan esa visión colonial todavía hoy y con gente muy inteligente pensante que cree que por ejemplo publicar un libro de 400 páginas en la Argentina merece digamos en una escala de 0 a 10 en el mejor de los casos 4 puntos ahora publicar un artículo de 7 páginas en una revista de los Estados Unidos de Europa merece 10 ¿por qué? porque allá saben allá conocen allá está la verdad allá está el bien y nosotros somos tipos de segunda somos el rezago la vergüenza del occidente esta colonialidad ¿no es cierto? del saber y del poder y de las relaciones sociales convenció a gran parte de la dirigencia latinoamericana de que teníamos que simplemente resignarnos a aceptar lo que Estados Unidos y sus gobernantes estuvieran dispuestos a darnos en la Argentina la expresión más aberrante de eso fue la época de Carlos Menem con las famosas teorías de las relaciones carnales con Estados Unidos a partir de un diagnóstico previo autodenigratorio somos irrelevantes no contamos no tenemos nada no somos lindos no somos inteligentes no tenemos buen nivel educativo no somos competitivos por lo tanto si Estados Unidos dice Alca vamos al Alca si dice a la guerra irá vamos a la guerra irá si dice el tratado libre de comercio el tratado libre de comercio si dice abrir la economía abrimos la economía no tenemos margen de maniobra bueno este es producto solo de esa mentalidad colonial que ha penetrado profundamente no solamente en las capas dirigentes de la sociedad argentina sino un poco alimentado por los grandes medios el sentido común por lo tanto cada vez que hay elecciones en los Estados Unidos hay un estado de excitación generalizada como si eso fuera a cambiar un ápice lo que va a pasar en relación con América Latina cuando eso lo decide otra gente ni siquiera el presidente pero a qué quiero decir a qué quiero llegar con esta reflexión sobre la la colonialidad que en realidad para Estados Unidos este es el continente más importante del mundo de lejos pero mucho más importante que cualquiera entonces eran como más que Medio Oriente más que Europa claro mucho más les doy dos o tres pruebas primero piensen o recuerden cuál fue la primera doctrina diplomática que elabora Estados Unidos desde los inicios de su condición de república independiente es la doctrina de Monroy ¿de qué año es la doctrina de Monroy? 1823 bueno habrá otras doctrinas de política exterior claro que hay otras la doctrina Wilson es muy importante ¿de qué año? 1918 ¿para quién? para Europa o sea América Latina en 1823 ya tiene claramente fijado Estados Unidos cuál es su posición para Europa eso se resuelve en 1918 a la hora de contener usando la expresión propia de aquella época contener la expansión del comunismo después de la segunda guerra mundial Estados Unidos se obsesiona rompe la alianza con la nueva soviética una vez que se acaba la segunda guerra mundial comienza la guerra fría está el famoso telegrama de Mr. X que era un funcionario George Kennan de la embajada de los Estados Unidos en Moscú diciendo al presidente Truman mire el poder soviético es inherentemente expansivo esta gente tiene una dinámica tal que si no hacemos algo en poco tiempo más la Unión Soviética va a ser la cabeza de un imperio universal extendiéndose por los cinco continentes Truman recibe ese telegrama no es cierto hay una serie de reuniones y mesas de trabajo de expertos y resuelven que lo que hay que hacer entonces es elaborar la doctrina que se llama la contención la contención del comunismo y elabora sobre la base de ese análisis una serie de tratados regionales para garantizar en acuerdo con los gobiernos la contención del comunismo lo hacen con Europa por supuesto del cual surge el plan Marshall después lo hacen con los países del sudeste asiático lo hacen con los países de Oceanía lo hacen con los países de Medio Oriente lo hacen tardíamente con África y lo hacen con América Latina adivinen con quien fue que lo hicieron primero que nadie con América Latina en 1947 después vino Europa en 1949 después vinieron los demás ¿por qué? bueno porque hay un axioma en la cultura norteamericana que dice las cosas primero vienen primero y lo primero era preservar América Latina de la expansión del comunismo internacional después nos preocupamos de Europa pero primero en América Latina ¿por qué? bueno porque es lo nuestro porque es nuestro patrio interior porque es nuestra gran isla americana al margen de los demás continentes porque estamos a salvo de invasiones por tierra de cualquier otro continente y que por lo tanto tenemos que evitar que esos otros países de otros continentes puedan apoyarse en los países de América Latina para desde ahí atacarnos por lo tanto lo primero que hay que garantizar es lo más importante América Latina por eso la Monroe en 1823 por eso el tratado alTIAR el tratado interamericano de asistencia recíproca en 1947 por eso cuando y podríamos seguir con muchos por eso más pero uno solo por eso cuando el ejército norteamericano ¿no es cierto? se asumen ya como un ejército de proyección global y mundial y se dividen ¿no es cierto? las áreas del mundo en diferentes regiones para organizar diferentes para ponerlos bajo la orden de diferentes comandos militares el primer comando que se crea el comando sur para nosotros para América Latina y Caribe después organizaron el comando europeo después el de Asia Central después el de Medio Oriente entonces todo esto demuestra ¿no es cierto? que realmente para Estados Unidos esto es un continente fundamental y además agreguémosle a toda esta serie de decisiones concretas la importancia que tiene como proveedor de estos recursos naturales a los cuales yo me refería anteriormente bien dicho esto entonces vemos que América Latina realmente es muy muy importante para una región pero especialmente en este momento por eso hablaba de la transición ¿por qué? porque el mundo cambió muy aceleradamente en los últimos 30 años digamos el muro de Berlín cae en 1989 en el 91 finales del 91 se desintegra la Unión Soviética se pone fin a lo que era hasta ese momento el orden mundial de carácter bipolar basado en una en una en equilibrio entre la Unión Soviética el llamado campo socialista y Estados Unidos el llamado bloque occidental y eso da lugar ¿no es cierto? da lugar a la aparición de ciertas expectativas y ciertos proyectos que decían que el mundo del futuro y el siglo XXI sería el siglo americano o el siglo norteamericano se crea a comienzos de la década del 90 una fundación muy importante con muchísimos recursos que contrata investigadores para hacer trabajo de prospectiva ¿cómo va a ser el nuevo mundo? el nuevo mundo del siglo XXI y la respuesta va a ser el siglo americano y aparece la famosa cuestión del unipolarismo porque desapareció la Unión Soviética ya no hay bipolaridad entonces queda la unipolaridad norteamericana esa unipolaridad esa ilusión de los Estados Unidos se ven abajo si ustedes quieren en una fecha emblemática de la cual hoy se cumplen exactamente 14 años cuando se vinieron abajo las torres gemelas se vinieron abajo todavía no se sabe cómo se vinieron abajo es todo un tema pero bueno lo cierto es que eso marca el fin del unipolarismo porque junto con la caída de las torres se ve reaparecer en la escena internacional dos actores que habían sido eclipsados uno por largo tiempo China durante dos siglos y otro durante 10 años 15 años que fue Rusia China que había sido el centro de lo que podemos llamar con gran laxitud la economía mundial durante siglos había caído víctima de la política británica que utilizó lo que hoy llamaríamos el narcotráfico para poner de rodillas a la que era en aquel momento hace poco más de dos siglos una nación más poderosa del mundo que la China cuando con dos guerras las dos famosas guerras del opio Inglaterra obliga a China a legalizar la comercialización el consumo la circulación del opio en la China produciendo una debacle civilizatoria que a la cual solo pudo poner fin la revolución comunista de Mao Zedong en 1949 y ahí empieza lentamente el resurgimiento de China ¿verdad? pero China y por eso es importante la analogía histórica para nosotros pensar lo que puede llegar a ser el narcotráfico como instrumento de dominio y de sumisión a países o a regiones enteras por parte de las grandes potencias que nunca tuvieron interés en controlar el tráfico de estupefacientes el interés era regularlo para utilizarlo políticamente bueno China reaparece junto con este embobaje de las torres gemelas reaparece Rusia y el mundo comienza a adquirir una configuración ahora que es multipolar o sea porque ya China se reafirma en el escenario internacional con mucha fuerza ¿verdad? Rusia aparece como una potencia militar importantísima y además como un emporio de grandes recursos naturales sobre todo gas agua y petróleo ¿no es cierto? y Estados Unidos tiene que asumir ¿no es cierto? la triste realidad del comienzo de su declinación como centro imperial esto créanme no es un delirio ni es un deseo mío de que trato de forzar los hechos para que la realidad aparezca así los que tengan dudas yo los invito a revisar hay una revista norteamericana muy importante una de las dos más importantes sobre los temas internacionales se llama foreign policy y en foreign policy hace ya varios años ellos inventaron una especie de cuadrante lo que le llaman el declinómetro el declinómetro que va midiendo en diferentes áreas cómo se está produciendo la declinación de los Estados Unidos entonces ordenan algunos investigadores escribir algunos artículos sobre diferentes temas y después lo ponen en un cuadrante que tiene cinco posiciones la posición número cinco es la del máximo predominio de Estados Unidos la número uno es una posición en donde Estados Unidos ya dejó de ser la gran potencia hegemónica y en la mayoría de los indicadores está ya en el número dos es decir está a punto de dejar de ser ¿no es cierto? la gran potencia económica incluso en uno de esos declinómetros ellos lo dicen de manera un poco guaranga que dice bueno estamos jodidos empezá a aprender mandarín textualmente lo dicen así ¿no es cierto? en ese cuadrante que marca el grado de declinación de los Estados Unidos que se puede ver en muchas cosas ¿verdad? los grandes intelectuales americanos ya lo dicen solamente acá en América Latina como continente muy colonizado seguimos pensando que Estados Unidos tiene una hegemonía incluso creciente y nos contentamos con el fetiche del dólar y todo lo demás cuando en realidad los datos estructurales revelan justamente esta declinación y los más importantes teóricos norteamericanos que estudian el tema como Silvia Brezinski o Joseph Nye o David Crocker ¿no es cierto? están todos conscientes desde que la declinación comenzó que la declinación es imparable el tema es cuánto se va a declinar y en qué tiempo yo creo que en general uno puede decir la declinación si va a seguir pero probablemente lleve mucho tiempo pero la declinación es inevitable y esto habla de una pérdida de poderío en la escena internacional de Estados Unidos que entonces coloca a América Latina en una situación mucho más atractiva desde el punto de vista de la posibilidad de construir un mundo nuevo cosas como por ejemplo lo he dicho por ahí alguno me escuchó ya el hecho de que un pequeño país sudamericano como Ecuador se dé el lujo de decirle a los militares que estaban en la base de Manta que se tienen que ir y los militares americanos se fueron o que le otorgue asilo diplomático a una de las dos personas más buscadas por los organismos de inteligencia los organismos policiales de los Estados Unidos como es el señor Julian Assange refugiado y asilado diplomáticamente en la embajada de Ecuador en Londres por tres años eso antes no pasaba eso antes originaba un golpe de estado ¿no es cierto? en ese país en el país que tenía la osadía de hacer eso y rápidamente ese gobierno era reemplazado hoy Estados Unidos no puede hacer eso no lo puede hacer aunque quiera no lo puede hacer no tiene como hacerlo ¿no es cierto? ni puede producir una represalia efectiva en contra de un gobierno como el Diego Morales que se ha cansado de echar embajadores norteamericanos agencias de los Estados Unidos etcétera sin embargo ahí los trataron de voltear en el 2008 no pudieron ¿verdad? ni pueden impedir que se derrote el ALCA en Mar del Plata el ALCA era el mayor proyecto estratégico que tenía Estados Unidos para América Latina al siglo XXI no lo pudieron revertir esa situación o que los adversarios o los enemigos de Estados Unidos se metan en su patio trasero como es el Mar Caribe y que haga que por ejemplo la flota de mar rusa haga ejercicios conjuntos con la flota venezolana en el Mar Caribe esto es inadmisible hace 15 años atrás hubiera originado un entredicho militar y probablemente un intercambio de municiones muy gruesas ¿no es cierto? por parte de los navíos norteamericanos que patrullan de la región hoy no lo pueden hacer ni pueden impedir que China desafíe abiertamente a los Estados Unidos abriendo tratando de abrir un canal interoceánico por Nicaragua todo esto son síntomas de esa debilidad y claro en esa debilidad ¿verdad? en un cuadro internacional muy complicado porque las cosas se pusieron muy mal para Estados Unidos asegurar el control de América Latina es una cuestión de prioridad nacional ¿no es cierto? ¿por qué el cuadro muy complicado? bueno porque en el apogeo del unipolarismo que según este investigador y este analista que les he ya mencionado Sivnian Brzezinski ¿verdad? era una ilusión él decía una ilusión peligrosa que tienen los funcionarios en los Estados Unidos y muchos académicos el unipolarismo es una ilusión que el nuevo siglo americano no tiene no tiene viabilidad real él lo dijo en aquel momento y poco después en el año 1997 él publica un libro que está traducido y se consigue en la Argentina se llama El gran tablero mundial que yo a los interesados en el tema se los recomiendo él dice en ese libro 1997 dice bueno esta exagerada idea de que el siglo XXI va a ser un siglo americano no tiene ninguna viabilidad real pero va a ser un siglo donde va a haber primacía de los Estados Unidos pero en acuerdos con otros actores que están apareciendo en la escena internacional pero Estados Unidos va a poder hacer lo que quiere los otros pueden exigir algo a cambio pero las grandes líneas de la política de los Estados Unidos van a prevalecer dice claro que hay tres escenarios que podrían complicar un poquito la cosa el primer escenario sería el hecho de que hubiera un acuerdo entre Rusia y los países europeos que la Rusia postcomunista se hermane con Europa siguiendo aquella idea de Gorbachev de Mejair Gorbachev la casa europea común dice porque en tal caso si Rusia y los países europeos sobre todo Alemania y Francia ¿no? decían Alemania y Francia llegan a un entendimiento con Rusia la posibilidad de que Estados Unidos utilice la alianza atlántica y los países europeos como apoyo para sus proyectos globales de dominación se va a hacer mucho más complicada ¿no? porque Rusia va a ser un factor de contención no va a permitir un margen de maniobra muy amplio dice pero ese escenario es poco probable ¿no? porque la evolución de Rusia y de Francia y de Alemania siguen senderos diferentes va a ser muy poco probable que se llegue a un acuerdo entre ellos pero dice un analista político y un formulador de políticas internacionales en el departamento de Estado tendría que tener en cuenta este escenario hay un segundo escenario dice que todavía es menos probable pero que si llegara a darse sería ya muy complicado ya no para nuestra política en Europa y en el Atlántico Norte sino para nuestra política en el extremo asiático que es la alianza entre la China y el Japón dice porque la China pondría en la balanza su inmenso potencial demográfico y económico que en el 97 estaba ya en vistas pero no era lo que es hoy casi 20 años después y Japón aportaría la alta tecnología ¿no es cierto? en la cual han sido sobresalientes en muchas de las principales ramas de la economía una alianza entre estos dos países ya nos complicaría mucho porque a nadie se le escapa que el centro de gravedad de la economía mundial se está desplazando desde el Atlántico Norte hacia el Asia Pacífico y ahí estaríamos en problemas pero dice el recuerdo de las atrocidades japonesas en la ocupación de la China en la ocupación de Vietnam en la ocupación de Corea de Filipinas es tan grande en el mundo asiático que no creo que haya ningún político en la China ¿verdad? que esté dispuesto a firmar un tratado con Japón porque las críticas serían brutales y serían insostenibles pero tenemos que tener en cuenta esa posibilidad después dice pero hay una tercera posibilidad ¿no es cierto? que es la más peligrosa pero también es la menos probable de todas y es la posibilidad de que haya un entendimiento entre la China Rusia e Irán dice eso sería realmente un problema grave para nosotros porque ahí tenemos la enorme potencialidad económica ¿verdad? y el peso demográfico de China con la enorme disponibilidad de recursos casi infinitos que tiene Rusia el territorio más grande del mundo Rusia aclaro yo tiene una superficie que es superior a la de toda Sudamérica son 18 millones de kilómetros cuadrados que tiene Rusia contra 17 y algo que tiene toda Sudamérica para darnos una idea de las dimensiones ¿no es cierto? de este país entonces decía Brezhinsky ese país con agua con energía con gas con petróleo con acceso privilegiado al Ártico que es uno de los temas de hoy grábense este tema va a ver que va a aparecer cada vez más en la prensa el tema ¿quién accede al Ártico? ellos tienen la llave los rusos el Irán que es el segundo productor mundial de petróleo un país de 80 millones de habitantes altamente tecnologizado etcétera bueno eso sería una combinación fatal para Estados Unidos sería el peor escenario por suerte es el menos probable ¿por qué el menos probable? bueno porque los iraníes están organizados como una república islámica fundamentalistas ¿no es cierto? muy muy sectarios muy celosos de la identidad religiosa difícilmente puedan hacer un acuerdo con un país como Rusia que viene de un pasado comunista teo militante y que si eso de eso no queda nada o queda poco de todas maneras lo que queda es la iglesia ortodoxa rusa que son variantes del cristianismo por lo tanto los chiitas jamás harían un acuerdo con estos cristianos renegados ¿no es cierto? y los chinos que tienen ahí un sistema religioso completamente inaceptable para los cánones del islam de manera tal de que esa posibilidad es remota es la más baja de todas bueno eso que era la posibilidad más remota más baja la más improbable fue la que efectivamente se materializó en el año pasado en el 2014 y eso provoca ¿no es cierto? la desesperación del establecimiento muerte americana porque ¿qué hacemos ante esta nueva realidad? ellos hicieron una política muy torpe ¿verdad? en política los errores se pagan y se pagan muy caros una política muy torpe desairaron a Rusia y eso Putin se lo dijo se lo dijo a Obama dice ustedes no solo nos derrotaron económicamente y políticamente lo cual era previsible pero hicieron algo que no se hace ustedes nos humillaron y cuando Putin te dice eso y te miro fijo a los ojos y tiene el segundo arsenal nuclear del mundo hay que tomar nota hay que tomar nota de eso ustedes nos humillaron ¿verdad? y además les mintieron porque habían dicho que cuando la Unión Soviética se desintegró las fuerzas y la OTAN se iban a quedar donde estaban en Europa Occidental y les dijeron les prometieron el oro y el moro Helmut Kohl fue el más enfático en eso que era canciller de Alemania en aquella época diciendo la OTAN no se iba a mover una pulgada en dirección al este se movieron varios miles de kilómetros y están todos en la frontera con Rusia excepto en Ucrania que fue lo que la gota que rebalsó el vaso cuando quisieron meterse a Ucrania ahí ya Rusia dijo que no y está la situación que está ahí entonces cercaron a Rusia humillaron a Rusia engañaron a Rusia y además quisieron hacer lo mismo con los chinos cercándolos con una alianza entre Japón la India Corea del Sur Corea del Sur es una potencia económica pero no es una potencia militar ¿verdad? y la India que estuvo vacilante durante mucho tiempo finalmente adhirió a esta alianza entre China Rusia e Irán ¿por qué adhirió a esta alianza? por otro error gigantesco de la política exterior norteamericana que consistió en otorgarle transferirle tecnología atómica de última generación a Pakistán que es el enemigo histórico de la India entonces los indios al cabo de un tiempo trataron de recomponer la relación con Estados Unidos Estados Unidos mantuvo esa postura inflexible de sostener a su aliado pakistaní y los indios el año pasado en septiembre el premier Modi nada menos que en Nueva York le concede una entrevista a la CNN y ahí le dice que la India iba a entrar en el acuerdo de cooperación de Shanghái que es el nombre que tiene esta alianza entre Rusia China e Irán se adhiere la India con lo cual tenemos ahí los dos mayores países del planeta las dos mayores partes de la población del planeta y lo que según las estimaciones de la OECD un organismo un tanque de derecha neoliberal con sede en París en el año 2030 la China y la India van a representar aproximadamente el 40% del Producto Bruto Mundial entonces ante esa realidad ¿verdad? Estados Unidos tiene que revisar todas sus concepciones estratégicas esto los lleva a dejar de demonizar a Irán y ver de qué manera pueden abuenarse con Irán ¿no es cierto? de forma tal de socavar un poco este acuerdo que los iraníes trazaron con los rusos y con los chinos por eso todas las negociaciones que hubo hasta ahora del grupo 5 más 1 los 5 del Consejo de Seguridad más Alemania ¿no es cierto? asumiendo que habían dicho unas mentiras como tantas mentiras que dicen los gobernantes de Estados Unidos como cuando decían que había armas de destrucción masiva en Irak que se sabía todo el mundo sabía que había armas de destrucción masiva ¿verdad? pero ahora la otra mentira era que en Irán había un desarrollo nuclear orientado a la producción de un armamento atómico ¿y por qué está Alemania en esa negociación si Alemania no es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? porque los alemanes fueron los que desarrollaron el proyecto nuclear iraní desde la época anterior a la revolución islámica y por eso estaban ahí en la negociación y fueron los que dijeron miren nosotros lo que hemos hecho es energía nuclear simplemente para para el desarrollo de instalaciones pacíficas nada que ver con un armamento nuclear entonces ahora eso Estados Unidos lo reconoce tardíamente lo reconoce después que para debilitar a Irán genera este grupo de combatientes de la libertad en Siria que se salen de madre y le arman el desastre que había hoy en ese país eso fue una decisión que tomaron hace cuatro años cuando Irán era el enemigo a derrotar ¿no es cierto? ahora ellos están en negociaciones con Irán pero lo que hicieron en Siria no lo pueden controlar después voy a volver a ese punto entonces nueva política en relación a Irán buscar un acuerdo con Irán y nueva política en relación a América Latina ¿por qué? porque en este escenario tan complicado tan 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 complicado que tiene dos focos de guerra desatada totalmente primero en la zona sidio iraquí ¿verdad? y en segundo lugar en Ucrania Estados Unidos tiene que asegurarse lo que ellos llaman cariñosamente nuestro patio interior que somos nosotros el patio interior el backyard famoso ¿no es cierto? de Estados Unidos ¿y qué pasó con ese patio interior? bueno que desde finales de la década de los 90 había habido un proceso creciente de contestación a la hegemonía norteamericana que arranca en el 98 con la elección de Chávez pero sobre todo a partir del fracaso del golpe de Estado en contra de Chávez que propició a Estados Unidos con la colaboración del gobierno español ¿no es cierto? de José María Aznar ese golpe fracasa en abril del 2002 y eso produce una radicalización del proceso bolivariano muy fuerte que impacta en toda la región si al principio Chávez era una figura extravagante de la política latinoamericana a partir del golpe y a partir de la radicalización de las posturas de la revolución bolivariana su influencia crece en toda la región y se expresa en el triunfo de Lula en Brasil ese mismo año ¿no es cierto? se expresa en el triunfo de Néstor Kirchner en la Argentina después Evo Morales en Bolivia Rafael Correa en Ecuador o sea se cambia el mapa sociopolítico de América Latina a partir de la enorme capacidad de irradiación que tuvo esa revolución bolivariana en aquellos años que tiene todavía pero en aquellos años cambió el mapa político de América Latina antes teníamos gobiernos dóciles a las directivas de Estados Unidos Fernando Enrique Cardoso en Brasil la alianza Fernando de la Rúa acá en la Argentina ¿no es cierto? el gobierno como la calle en Uruguay de repente cambia todo eso hay un giro del péndulo una oscilación del péndulo hacia la izquierda hacia el centro izquierda y en el momento actual Estados Unidos está empeñado en volver a la normalidad latinoamericana ¿cuál es la normalidad latinoamericana? la que existía antes del triunfo de la revolución cubana o sea víspera del primero de enero de 1959 un continente totalmente alineado con Estados Unidos que se prepara para lo que según algunos estrategas norteamericanos llaman nuevo ciclo de 30 años de guerras para que Estados Unidos con esos 30 años de guerras pueda mantener las posiciones que tiene hoy a esto los expertos del pentágono no se engañan no dicen 30 años de guerra para expandir nuestra influencia dicen 30 años de guerra para mantener la situación que tenemos hoy una situación muy complicada porque tenemos enemigos mucho más poderosos ¿verdad? y aliados mucho más débiles mucho más débiles por empezar Europa que se está viniendo abajo ¿verdad? aceleradamente entonces en ese escenario ordenada América Latina aparece como un imperativo categórico ¿qué quiere decir esto? bien acabar con estos gobiernos progresistas bolivarianos de izquierda llámenles como le llaman diferentes no es cierto no son lo mismo pero tienen un común denominador rechazaron al alca y hacen una profesión de fe antineoliberal son contrarios a la influencia de los Estados Unidos en la región han insistido hasta el cansancio y finalmente ganaron la batalla de reconocer a Cuba como parte plena integrante de la comunidad hemisférica ¿no es cierto? y eran un obstáculo permanente a los planes de Washington en la región entonces lograron tener una hegemonía en toda la zona del litoral pacífico de América Latina con gobiernos conservadores en México los gobiernos del PAN y gobiernos aún más conservadores del PRI con Peña Nieto penetrando profundamente en la estructura del Estado mexicano en donde la presencia la presencia de fuerzas armadas en los Estados Unidos de oficiales de inteligencia en los Estados Unidos de agencias como el FBI el Departamento de Justicia y la DEA que es una presencia ostensible desfachatada en la vida política mexicana lograron hacerse el control de países como Panamá nuevamente con el gobierno actual un gobierno que le ofrece instalar más bases militares a Washington tienen el control de Colombia que según Álvaro Uribe expresidente de Colombia él definió el proyecto su proyecto político como hacer de Colombia la Israel de América del Sur son palabras de Álvaro Uribe y ahí está la presencia americana muy fuerte lograron captar la voluntad del gobierno peruano de Ollantumala que traicionó todas sus promesas electorales y tienen un control discreto pero efectivo de Chile les falta para terminar de controlar todo el litoral pacífico el país correo en el Ecuador el país más pequeño que tiene costas en Sudamérica en el Pacífico Sudamericano en Ecuador entonces la ofensiva es avanzar ¿no es cierto? para acabar con esta mancha que significa el Ecuador en el litoral pacífico sudamericano y acostar el poderío de los gobiernos de la verdiente atlántica sobre todo Brasil y Argentina lo que le está pasando a Dilma ahora es parte producto de esta estrategia que arrancó con mucha fuerza a fines de 2013 se fortalece en el 2014 y en el 2015 lleva a esta situación paradojal en donde quien ganó las elecciones presidenciales se vio forzada por un golpe blando un golpe de mercado ¿no es cierto? a componer su equipo de gobierno con todo el personal que iba a ser equipo de gobierno del candidato derrotado o sea el ministro de Hacienda los cinco cargos claves ministro de Hacienda presidencia del Banco Central ministerio de Industria e Integración Latinoamericana ministerio de Agricultura y Cancillería fueron cedidos al personal que estaba dispuesto a ocupar esos cargos si ganaba a S.O. Neves o sea una ofensiva realmente impresionante con la pobre Dilma contra las cuerdas especulando a ver si puede llegar al final de su mandato cosa que está difícil muy difícil y Argentina también bajo la mira ¿verdad? fondos buitres campaña de terrorismo mediático ¿no es cierto? una prensa lanzada de una manera desaforada para convertirse en el estado mayor del antiquilmerismo de encargarse de preparar la agenda para un gobierno post-quilmerista seleccionar quienes pueden ser los nombres de las personas encargadas de esa tarea dejando de lado la misión elemental de informar básicamente la idea es bajar línea socializar concienciar en una dirección un ataque sistemático contra los mayores países del litoral atlántico latinoamericano sabiendo de que si logran controlar a Brasil que ya prácticamente está asegurado y controlan a la Argentina bueno el futuro de la UNASUR va a estar muy en cuestión el futuro de la CELAC muy en cuestión la sobrevivencia de la revolución bolivariana objeto de tremendos ataques se han repetido todas las fórmulas que se utilizaron en contra del gobierno de Salvador Allende que hoy justamente se recuerdan no es cierto los 42 años de su muerte en combate todavía no sabemos cómo fue la muerte en combate y el fin del gobierno de la Unidad Popular pero todo eso que se hizo allá en Chile yo vivía en Chile en aquella época se está haciéndolo en Venezuela es el mismo manual hay un señor los que tengan ganas de leer un poquito sobre esto se consiguen sus libros fácilmente en la internet porque justamente la idea es una divulgación gratuita se llama Eugene Sharp el apellido es hace honor es un puntiagudo puntudo filósofo Sharp el señor Sharp escribió un libro se llama De la dictadura a la democracia y ahí hace una reseña de las 196 creo que son tipos de iniciativas que se pueden tomar para desestabilizar un gobierno 196 no 2, 3, 4 las puntualiza todas y ustedes leen eso y después miran los informes de prensa sobre lo que está pasando en Venezuela van a ver cómo efectivamente están llevando a cabo este plan esto está muy seriamente pensado ¿por qué? porque la política exterior de los Estados Unidos hoy en esta coyuntura tan especial tiene dos objetivos estratégicos uno inmediato que es acabar con la revolución bolivariana ¿no es cierto? y sepan ustedes o anticipo yo que si acaban con la revolución bolivariana mi pronóstico es que el precio del petróleo rápidamente va a volver a subir que lo han bajado en connivencia con los del califato que también lo bajaron el precio para dañar a Venezuela a Rusia y a Irán pero Rusia es un país muy grande tiene cómo aguantarse tiene espaldas Irán también Venezuela es más débil entonces lo que quieren hacer es acabar arrancar de raíz las semillas del bolivarianismo si miran el diario El País de hoy por ejemplo El País se publica en España lo ven por internet van a ver la ferocidad y la crítica que hay en contra de la decisión de la justicia venezolana de condenar al señor Leopoldo López a 13 años 9 meses no sé cuántos días de prisión por haber hecho la apología de la violencia y haber incitado ¿no es cierto? más que incitado convocado a la población venezolana a cambiar las autoridades legítimamente constituidas por la vía violenta eso en cualquier país del mundo cuando uno dice llamo a la gente a que salga a la calle para derrumbar a este gobierno en Estados Unidos se llama sedición y es un crimen y es un crimen que tiene una penalidad estuve estudiando el caso ¿verdad? que oscila entre 20 y 25 años pero si eso se hace con el concurso de una tercera persona y hay muertes de por medio se transforma en pena perpetua en España el señor el teniente coronel Antonio Tejero algunos lo recordarán en 1981 irrumpe en la sede de la de la cámara de representantes de las cortes de España pistola en mano secuestra durante casi 24 horas a los representantes a los diputados para que facilitar el fin de la transición española la creación de un nuevo gobierno restaurar el franquismo etcétera eso fracasó y a Tejero le dieron 30 años por sedición a Leopoldo López a causa de cuya convocatoria a ejercer por la vía violenta ¿no es cierto? el reemplazo del presidente Maduro le dieron 13 años y 9 meses o sea fue una una sentencia extraordinariamente leve porque lo que hizo López originó una ola de violencia donde murieron más de 40 personas y la destrucción de propiedades públicas y privadas propiedades gubernamentales fue inmensa Tejero hizo aquello en España no disparó un tiro no hubo un rasguño ni se lesionó nadie ni se destruyó ninguna propiedad 30 años acá le dieron 13 años sin embargo como lo presenta la prensa en esta campaña de mentiras interminables lo presenta como un opositor político encarcelado no es un opositor es un líder de un intento sedicioso que en España hubiera tenido que purgar 30 años de cárcel que en Estados Unidos por él no por ahí le daban la perpetua porque hay más de un muerto más de un muerto más de 40 ¿verdad? sin embargo ¿por qué esto? bueno porque no importan las mentiras hay que acabar con eso diciendo cualquier cosa inventando lo que sea necesario entonces este es el primer objetivo ¿verdad? y una vez que se cumpla eso ¿cuál es el segundo objetivo? Brasil ¿Brasil? claro Brasil Henry Kissinger lo dijo en los años 70 para donde se incline Brasil se inclinará América Latina y están avanzando mucho si ustedes se preguntan y ya voy cerrando para si tenemos tiempo ¿no es cierto? perdón se me estoy excediendo un poco si ustedes se preguntan ¿cuál es el país más rodeado de bases militares norteamericanas en toda América Latina? la respuesta no es Venezuela no es Cuba la respuesta es Brasil Brasil está rodeado por 25 bases militares norteamericanas todo todo el perímetro brasileño y por lo tanto ese es el objetivo ¿no es cierto? la carambola es pegarla a Venezuela Venezuela despejada con un gobierno amigo entre comillas tipo Santos tipo Caprile tipo Macri allá ¿no es cierto? después pasar bueno eso es lo que quieren tienen un Macri acá también ¿no? no solamente allá después hacerse cargo de Brasil que ya tienen a Dilma contra las cuerdas habrá que ver si hay reacción Lula está tratando de movilizar la reacción pero Lula ha sido parte del problema esto se llegó a esta situación por errores que cometió Lula entre ellos el más importante desarticular el aparato político que lo proyectaba a la presidencia creyó en el fetichismo del poder del plan alto o del poder de la casa rosada o del poder de la casa blanca esos son símbolos fetichistas el poder real no está ahí el poder real no está en la casa blanca no está en el plan alto no está en la rosada está en la coronación de fuerzas sociales que sustenta un proyecto de gobierno ¿no es cierto? y lo que hizo Lula fue así simplemente desmovilizar ese aparato político fenomenal que había gestado en los años 80 y 90 las consecuencias son que cuando viene el golpe de mercado y Dilma llama a la gente a que salga a la calle no hay nadie ¿por qué? bueno porque ya están todos desmovilizados desmoralizados además está haciendo un proyecto imagínense ustedes recordarán algunos al señor Ricardo López Murphy ¿verdad? que cuando estaba cuando fue ministro fugaz efímero en la alianza propuso una reducción presupuestaria del 13% para básicamente disminuir lo que él llamaba el gasto en educación el excesivo gasto en educación que tenía la Argentina ¿saben cuál fue la reducción que hizo Dilma del presupuesto educativo en todos los niveles desde la preprimaria hasta la universidad en Brasil 15% o sea más más dos puntos más de lo que recomendó hacer López Murphy en la Argentina entonces claro la gente está desanimada con razón porque se le puede invocar se le puede llamar a que vengan a defender el gobierno popular etcétera pero la gente dice pero ¿cómo? gobierno popular mira lo que está pasando con nuestros salarios reales con el costo de la vida con la inflación que para Brasil es muy grande porque no tienen una historia inflacionaria como la nuestra entonces van por Brasil ¿verdad? y después vienen por nosotros con eso quisiera ir cerrando este panorama optimista para que para que todos sepan de que acá no se trata de escuchar sino que salir hay que salir a ver cómo nos organizamos para detener esta balanza después vienen por nosotros primero Brasil ¿verdad? o sea primero Venezuela después Brasil y después Argentina es el proyecto ¿irán a prevalecer? yo personalmente creo que no ¿por qué? porque pienso de que hay en la historia latinoamericana reciente ha habido un aprendizaje yo creo que las clases y capas populares las fuerzas progresistas las fuerzas populares de izquierda en América Latina creo que hemos aprendido algo y creo que no vamos a ser tan fácilmente enganchados en un proyecto de restauración eso no lo van a poder hacer un proyecto restaurador va a tropezar con enormes resistencias sociales un enorme grado de conflictividad social y creo que eso es un poco lo que nos anima ¿verdad? junto con una visión del escenario internacional en donde comprobamos de que tenemos la razón tenemos la razón porque si uno mira el escenario europeo se da cuenta de que lo que está pasando allá de alguna manera es una reedición de lo que nos pasó a nosotros en América Latina en la década de los 90 ¿no es cierto? que la tragedia de Grecia está lejos de ser un caso aislado es el caso tal vez la vanguardia del desastre les doy un solo dato la relación entre deuda pública y producto bruto en Grecia es de 170% o sea Grecia tiene una deuda que equivale a 1.7 veces el producto bruto de Grecia ahora ¿y cómo están los demás? bueno les cuento Italia 1.35 o sea Italia debe más de lo que produce en todo el año 1.35 135% igual que Portugal Bélgica que muchas veces se la toma como modelo de administración juiciosa de la cosa pública de equilibrio fiscal de prudencia macroeconómica 106% Estados Unidos Estados Unidos 110% Argentina 40% o sea no es que estamos nosotros en una especie de estratosfera maligna sino que dentro de este escenario de un capitalismo internacional con crecientes problemas crecientes problemas que generan guerras que generan violencia que genera todo el desastre medioambiental que estamos viendo los países de América Latina han logrado han logrado pese a todo mantener una dirección en lo esencial correcta para tratar de salir de este marasmo y yo creo que es el gran desafío que se nos viene en los próximos años la restauración conservadora está en marcha el proyecto está en marcha hay grandes poderes de ese lado han sido denunciados por casi todos los presidentes progresistas y de izquierda sin excepción de América Latina el papel de los medios ahí es fundamental el papel digamos de la colonización cultural también y bueno simplemente tenemos que estar en guardia teniendo conciencia de que si no logramos cohesionar las fuerzas políticas de nuestros países en un plano internacional si no logramos fortalecer todas las instancias de cooperación internacional entre Argentina Brasil Uruguay Chile Colombia todos los países de nuestra América va a ser muy difícil que podamos sobreponernos a esta hora clave a esta hora decisiva en la historia de América Latina el futuro nuestro pasa necesariamente por el fortalecimiento de los procesos de integración y esos procesos hoy están en cuestión porque como lo dijo el presidente Rafael Correa se nos murieron dos de los motores más importantes de ese proceso de integración que eran Néstor Kirchner y Hugo Chávez los dos murieron ¿verdad? y entonces ese proceso hoy yo no digo que está detenido pero está debilitado fortalecer esas instancias de integración supranacional es el camino para nuestra supervivencia como sociedades civilizadas y lo que estamos haciendo es tratar de difundir estas ideas lo más posible y bueno yo simplemente quiero agradecerles la paciencia que han tenido de escucharme todo este rato y me pongo a disposición por algunos comentarios preguntas ataques informaciones lo que tienen gracias gracias yo no sé quién es el encargado así de iluminación para ver si enciende la luz de toda la auditoria la verdad es una multitud de gente la que nos ha acompañado y tenemos dos micrófonos inalámbricos para poder canalizar las inquietudes de ustedes va a haber seguramente uno de cada costado el sonidito pero ¿alguien incluyó la palabra? ya va de tranquilo aquí la pide no sé dónde están no sé quién es el encargado de la cuestión del sonido para que nos acerque los teléfonos los teléfonos los teléfonos digo los micrófonos inalámbricos para que se los podamos acercar a la gente ¿están? ¿dónde están? ¿ahora están? podemos empezar ya con basta con que levanten la mano y alguien le va a acercar el micrófono para que puedan formular sus inquietudes bueno si se sienten inhibidos con Atillo pueden empezar con nosotros digamos que somos un poco más familiares acá por favor Gustavo bueno allá hay una pregunta atrás y ya venimos para acá Coco por acá también adelante bien 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 ok gracias por ahora voy tomo un par de preguntas más les parece así ya había por acá ahí acá está el micrófono ahí está acá tenés el micrófono yo quería preguntarte ¿qué lectura hace usted en esta consultora de la consultora de los medios de la consultora bien hay una más y después Pablo 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 ahí está bueno no mi pregunta además de felicitar también Atillo por la conferencia magnífica que nos ha comentado tiene que ver con el final de la conferencia que está haciendo referencia a la importancia de hacer conciencia sobre esa cultura y para hacer conciencia de esa cultura de algún modo hay que ir cambiando a una representación que tenemos en el presente a una representación que tenemos de la gente de Estados Unidos de la concepción misma del continente bueno y agudías con la palabra de tu organización a esto entonces mi pregunta es según tu conocimiento y tu cercanía con las universidades latinoamericanas en general ¿cuál es el papel que están tomando las universidades para hacer frente a esta necesidad o inferencias que tienen nuestros pueblos? ¿ya? ¿empezamos con estas tres? bueno ¿empezamos con estas tres? bien a ver Siria gracias por hacerme acordar la verdad que de repente miré el reloj y me espanté y dije mira Siria cayó víctima de un cálculo estratégico de Estados Unidos hecho hace cuatro años en el marco de eso que yo les estaba diciendo de cómo debilitar la revolución iraní y cómo acabar con la revolución iraní en el momento en que para Estados Unidos Irán era el malo de la película era el villano que había que acabar con él entonces como Chomsky dice una verdad bueno muchas verdades dice el maestro Chomsky una de ellas que le repite en muchos de sus trabajos es que Estados Unidos nunca ataca a un país fuerte siempre ataca a un país débil ¿verdad? un país destrozado por primero lo bloquean durante otros 10 años se quedan sin medicamentos destruyen puentes hospitales y después van y entran con la infantería pero no ataca un país fuerte Irán es un país muy fuerte un país digamos tiene 80 millones de habitantes un estabilismo militar muy poderoso armamento de última generación y entonces Estados Unidos sabe que no es fácil atacar a Irán porque Irán tiene capacidad de represoria muy fuerte ¿cuál fue la estrategia americana? bueno ya que no podemos atacar a Irán vamos a atacar al gran socio al gran aliado que tiene Irán en Medio Oriente que es Siria ¿cómo lo vamos a atacar? bueno vamos a aplicar el mismo modelo que aplicamos en Libia ¿qué hicimos en Libia? inventamos una oposición civil gente que venía a representar a la sociedad civil cada vez que Estados Unidos dice sociedad civil ustedes tienen que decodificar eso quiere decir golpe de estado cuando Estados Unidos dice queremos revitalizar la sociedad civil en Venezuela en Cuba quiere decir queremos el cambio de régimen en Cuba cambio de régimen una forma amable de decir contra revolución o insurrección o golpe de estado ¿verdad? bueno ellos lo que propusieron fue reanimar la sociedad civil en Libia ya vimos lo que pasó ¿verdad? quisieron hacer lo mismo en Siria también inventaron un grupo de combatientes por la libertad una oposición democrática al estilo de los Capriles de los Macri de todo eso lo mismo allá en Siria ¿verdad? pero les dieron armas y les dijeron ustedes tienen que acabar con este gobierno porque este gobierno es el amigo del enemigo de ustedes ¿y quién es el enemigo de ustedes? los chiítas de Irán estos eran sunitas estos combatientes por la libertad en Siria eran sunitas la verdad ustedes saben que el Islam tiene dos grandes ramas dos grandes sectas dentro de la gran religión musulmana una la chiita y otra la sunita la sunita es la que está en gran parte de los países la chiita está concentrada fundamentalmente en la antigua Persia o Irán y por lo tanto potenciaron esa oposición dentro de Siria ¿qué decían? bueno lo de siempre demonizaron completamente al gobierno sirio lo hicieron aparecer como una dictadura feroz una tiranía salvaje en realidad Siria tenía un gobierno que podemos llamar un régimen autoritario no muy distinto digamos de lo que fueron otros regímenes autoritarios en la historia contemporánea de Europa acá me estoy metiendo en un terreno muy complicado no tengo mucho tiempo para hablar pero digo era un régimen que toleraba un grado importante de oposición interna había partidos políticos de diferentes orientaciones había partidos de izquierda partidos comunistas partidos trotskistas había partidos liberales conservadores era un estado laico lo cual ya para el Medio Oriente es un signo de avance extraordinario porque son estados confesionales ¿verdad? prácticamente en su totalidad había un nivel de vida bastante razonable un sistema universitario de buena calidad un sistema educativo de buena calidad un buen sistema de salud o sea no era un desastre como por ejemplo pintan hoy a Corea del Norte que no sabemos nada de Corea del Norte por ahí no es lo que ellos dicen pero un poco la imagen que era una dictadura atroz en un país inviable en donde la gente se moría producto de la falta de agua de educación de salud pues nada de eso era real inventaron esta oposición esta oposición contó con el apoyo político apoyo militar apoyo financiero de Estados Unidos esta oposición fue creciendo fue controlando algunas regiones el plan norteamericano era que avanzaran hasta un cierto punto y después se caía el gobierno porque tenían una lectura muy superficial del gobierno de Bayer Alassar ellos tenían una lectura muy superficial como la que tienen digamos de Cuba o como la que tienen de tantos otros países ellos siguen pensando que en Cuba al momento en que se levantan algunas restricciones económicas va a haber una gran sublevación popular poniendo fin a lo que ellos llaman la tiranía castrista es un diagnóstico que no tiene ni pie ni cabeza lo mismo en el caso de Siria ellos decían le metemos presión metemos un conflicto militar la gente que no quiere este régimen va a salir a la calle y lo va a echar abajo la gente no salió todo lo contrario una actitud de defensa de la institucionalidad condena la agresión extranjera y se arma ahí una guerra de creciente intensidad sobre todo porque esta gente se apodera de los campos petrolíferos de Irak y de Siria y entonces comienza un proceso perverso en donde venden ese petróleo robado ¿verdad? porque no es de ellos era de Siria y de los iraquíes lo venden a 30 dólares el barril comienzan la campaña para abaratar el petróleo lo cual evidentemente sabemos para quien juega eso juega para Estados Unidos y en contra de los enemigos de Estados Unidos pero adquieren una dinámica propia que Estados Unidos ya no puede controlar y es el gran problema que tienen hoy esto se convirtió en un genio que se escapa de la botella y ahora lo quieren volver a poner adentro no saben cómo hacerlo porque alimentaron ese fanatismo religioso que lleva a esta gente a enorgullecerse de decapitar niños violar mujeres ahogar gente que son inclusive musulmanes pero de la rama errónea del Islam a los cuales no solamente derrotan cuando pueden sino que someten a increíbles vejaciones torturas y formas brutales de mutilación y de muerte este es el problema que tenemos hoy en Siria un problema cómo salimos de acá bueno yo creo que va a ser muy difícil la salida muy difícil porque en la medida en que se intensifica la guerra el flujo de refugiados hacia Europa va a crecer exponencialmente que es lo que haríamos nosotros con Santiago del Estero si tuviéramos la ciudad totalmente bombardeada esperando que terminen de bombardearnos y nos maten y nos vamos nos vamos la gente huye de las guerras la gente huye de la destrucción y Siria está siendo destruida de una manera implacable al punto tal de que en este momento realmente Estados Unidos está confiando y con esto trato de redondear porque si no me quedo hablando de esto por un rato muy largo está confiando ¿saben por qué quieren arreglar con Irán ahora? porque es el único ejército en la región que puede derrotar al califato esta es la razón por la cual ahora ya Irán no es el enemigo ahora Irán no tiene armas atómicas ahora Irán no quiere borrar de un mapa a Israel ahora Irán es el bueno de la película porque es el único que puede derrotar al califato el único no, Israel también pero si Israel se mete ahí el conflicto en todo el mundo árabe se tornaría absolutamente incontrolable Israel no puede hacer eso el único que lo puede hacer es otro que de alguna manera tenga pertenezca al universo cultural del Islam y ese otro es Irán no hay otros ¿te das cuenta? por eso está la negociación y por eso van a imponerla como de lugar a pesar del veto de Israel porque no tienen otro que les apague el incendio Holand dice voy a mandar aviones para bombardear pero es una locura si él manda aviones a bombardear Siria hoy lo único que va a hacer es intensificar la huida la estampida de millones de sirios ¿qué van a hacer los sirios si viene ahora Francia y bombardea Siria? aunque diga que va a bombardear allá donde están los del califato sabemos que las bombas no tienen esa precisión tengo simplemente una estadística de los Estados Unidos en Estados Unidos dicen que los bombardeos con los drones que son tan precisos el 85% de las víctimas son daños colaterales en realidad los colaterales son los blancos específicos a los cuales estaban dirigidas esas bombas en realidad la gran mayoría son víctimas civiles hay una estadística varias estadísticas que las encuentran buscando con cuidado en internet la gran mayoría son niños y mujeres 85% daños colaterales si Hollande va a bombardear Siria va a producir un desastre igual y vamos a tener que esa situación va a estar fuera de control agrego para para el Papa Francisco Siria junto con Palestina y la antigua Judea son las tres regiones fundacionales del cristianismo o sea eso también lo convierte a él en un actor en este drama y ustedes recordarán que hace dos años cuando Estados Unidos había dispuesto ya la flota del Mediterráneo para bombardear Damasco salió Francisco y dijo no se puede hacer y enseguida salió Putin y dijo eso no se puede hacer y no se hizo eso también habla de que Estados Unidos ya a diferencia de hace 10 o 15 años no puede hacer lo que quiere pero ahí tenemos un drama un drama tremendo y la responsabilidad de esto es de Occidente la responsabilidad de esto es de Estados Unidos es de Barack Obama es de David Cameron en Inglaterra es de Holanda en Francia son ellos los que crearon la crisis la crisis en Siria la crisis no fue porque había gente que quería democracia no fue así eso fue un invento que hicieron y que los resultados trágicos los estamos viendo ahora el bloqueo de Cuba el levantamiento bueno yo creo que el reconocimiento de la necesidad de normalizar relaciones entre Cuba y Estados Unidos es una enorme victoria diplomática de los cubanos se mantuvieron firmes en los suros no se dieron cuando se cayó la Unión Soviética Felipe González hizo por lo menos tres viajes en un plazo de dos meses para convencer a Fidel de que tenía que arriar todas las banderas por suerte Fidel no por suerte Fidel jamás lo hubiera hecho no por suerte sino por convicción no le hizo caso pero tres veces fue en menos de dos meses Fidel esto la sacaba ¿para qué sigue con esto? entrégate y Fidel no se entregó y a la larga como dijo Kerry es muy interesante leer esos discursos ¿no es cierto? los de Bama los de Kerry porque entre líneas se dicen cosas muy interesantes Kerry dijo durante 55 años tratamos de aislar a Cuba y los que terminamos aislados fuimos nosotros un gran reconocimiento ¿verdad? Hidalgo reconocimiento del fracaso de una política fracaso rotundamente Cuba que parecía estar en el ostracismo resultó ser la pieza angular que impedía que Estados Unidos ejerciera la influencia que tradicionalmente había ejercido en América Latina perdía hasta las votaciones en la UEA perdía mal 29 a 4 la última vez que Estados Unidos hizo una propuesta para mediar en la crisis venezolana perdió 29 a 4 eso insólito ¿no es cierto? entonces tenían que arreglar con Cuba ¿a Cuba le viene bien esto? yo creo que sí yo estoy muy muy contento con eso ¿verdad? primero porque tengo un conocimiento muy la verdad que pocos países conozco también como Cuba y Cuba sobrevivió condiciones durísimas yo creo que Argentina no sé si hubiéramos aguantado eso nosotros creo que no por lo menos los porteneros los porteneros hubieran sido hubieran sido más insoportables los que son hoy no, no no lo hubieran aguantado pero no creo que pocos países hubieran aguantado esas privaciones en aras de un proyecto de crear una sociedad mejor lograron aguantar eso mantuvieron los estándares de salud se resintieron un poco mejoraron sustancialmente de vuelta en los últimos dos años mantuvieron su nivel educativo mantuvieron un nivel de nutrición de la población adecuada si no no tendrían ese desempeño fenomenal en los pueblos panamericanos siempre están detrás de Estados Unidos antes de Brasil antes que Argentina antes que países mucho más numerosos en población mantuvieron digamos lo esencial de la revolución las conquistas históricas pero en estos tiempos ellos tenían que superar ya algunas de estas restricciones que hacían inviable no solo una economía socialista cualquier economía ustedes fíjense que por ejemplo como hace como hace Cuba para competir en el mundo si se pone a exportar digamos níquel puede explotar mucho níquel y exportar pero a los bancos que tramitan las exportaciones cubanas les ponen multas gigantescas al banco francés Paribas le aplicaron una multa escúchenme no estoy equivocado ni delirando 8.900 millones de dólares de multa 8.900 millones de dólares y el presidente François Hollande dijo que le parecía excesiva la falta la falta de dignidad de ese supuesto socialista que en realidad no es nada ¿no es cierto? es un petimetro ¿no es cierto? pero por favor ¿cómo va a decir le parece excesiva? primero acepta la extraterritorialidad de las leyes norteamericanas es como si mañana ¿no es cierto? ¿verdad? estoy en presencia de eminentes juristas así que me voy a cuidar pero digo es como si mañana una ley argentina nosotros de prepo la impusiéramos en Estados Unidos no, la ley argentina dice que no se puede hacer tal cosa y eso vale también en California ¿qué es esto? ¿por qué una ley norteamericana tiene que ser aplicada a un banco francés en una operación en donde Estados Unidos no tiene nada que ver ni por el lado comprador ni por el lado vendedor ni siquiera como intermediador y Hollande admite eso y un día antes del 17 de diciembre cuando se anuncia ¿no es cierto? la reanudación de las relaciones diplomáticas Estados Unidos el departamento del tesoro sanciona con 850 millones de dólares al banco alemán Commerzbank también por haber participado en operaciones de comercio exterior de los cubanos entonces ¿cómo hace una economía para funcionar bien con sanciones e interferencias a naturaleza? es inviable absolutamente inviable entonces la idea es que ahora ya poco eso se va a ir desmontando se pueden hacer muchas cosas y Obama ¿de cierto? Obama no es no es inocente en todo esto no es el principal culpable pero podría hacer más y si no hace la duda es si no hace porque no le dejan si lo hacen porque no quiere hay una corriente creciente de pensamiento dentro de Estados Unidos que dice que realmente Obama quiere hacer más pero que está muy chantajeado y muy amenazado incluso hay gente que yo conozco y me merece toda mi confianza confianza política y personal que le escribió algunos memorándum a Obama sobre este tema y Obama le dice mire la oposición republicana que tengo en el Congreso y la oposición que tengo en los medios es de tal fuerza que no puedo controlar ahí ya yo no me atrevería a ir mucho más allá ya sería un poco irresponsable de mi parte me limito a decir lo que le dice a gente de mucha confianza mía y que sé que no no miente además me mostraron esa carta ¿verdad? entonces ¿qué podría hacer Obama hoy? y bueno podría por ejemplo evitar que los cubanos tengan que pagar por adelantado y en efectivo ¿no es cierto? cualquier compra que hagan en los Estados Unidos o sea no hay carta de crédito a pesar de que son muy buenos pagadores podría mejorar los permisos para que el turismo entre Estados Unidos y Cuba creciera más rápidamente teniendo en cuenta que hay más de 2 millones de cubanos en Estados Unidos que quieren ir a ver a sus familias y que de los 2 millones los disidentes políticos no deben llegar en este momento a 100.000 con toda la fuga esa generación se acabó cuando el 17 de diciembre se hace ese anuncio en la calle 8 de Miami la famosa pequeña Habana se armó una trifulca tremenda por primera vez en la historia se trenzaron a golpes ¿quiénes? la gente que salió a celebrar el fin de la ruptura de relaciones y un grupo de gente que venía en silla de ruedas con bastones etcétera que querían poner fin a la dictadura comunista de Castro la vieja generación algunos funcionarios del régimen de Batista ya autogenarios o nonagenarios y los chicos jóvenes que se fueron de Cuba porque no tenían futuro económicamente ¿qué futuro le puede dar una isla pobre como dice Fidel subdesarrollada acosada financiera comercialmente diplomáticamente entonces todo lo que se haga ahora es ganancia ahí vienen entonces los pesimistas que dicen bueno pero ahora Cuba entonces se va a convertir en una colonia cultural norteamericana bueno esto es un insulto a la historia cubana y además porque piensan piensan es gente que piensa que Cuba es una isla absolutamente herméticamente cerrada una especie de Corea del norte en el Caribe y Cuba si hay algo que cualquiera que vaya a Cuba va a ver es el enorme impacto inmediato impacto de la cultura americana sobre la cultura cubana a ver ¿qué música tocan los jóvenes del partido hoy? la gente que está encuadrada en la juventud comunista tocan regatón ¿por qué tocan regatón? pues la música es de su generación ¿qué quieren que toquen? el son de hace 60 años ¿por qué Silvio Rodríguez está cambiando incluso la forma como hace música? porque está abierto a lo que son las influencias de Estados Unidos de Europa obvio menos mal si no eso sería un cementerio ¿no es cierto? obvio y además por una cuestión muy importante los cubanos toda la vida estuvieron íntimamente ligados culturalmente al pueblo norteamericano no hay pueblo que a nivel de gusto popular sea más parecido al pueblo norteamericano no digo la burguesía al pueblo al bajo pueblo norteamericano que conocemos muy mal en América Latina Fidel nos advirtió hace tanto tiempo y dice ojo con pensar o con creer que Estados Unidos es un país de 300 millones de imperialistas los imperialistas son una minoría a Madrid es un pueblo engañado maltratado humillado explotado y si son negros peor están matando negros ahora como nunca en los últimos 50 años porque hay un presidente negro ¿verdad? entonces ser negro en América es un problema grave entonces vuelvo a nivel del contacto cultural el pueblo cubano y el pueblo pueblo norteamericano tienen muchísimo en común gustos deportivos gustos musicales cuestiones estéticas formas de vestirse formas de moverse digamos uno va por Harlem no el Harlem latino el Harlem norteamericano y después va por algunas calles de Santiago de Cuba y es lo mismo son lo mismo ¿verdad? ahora ¿cuál es la gran diferencia? porque dicen bueno les va a pasar lo que les pasó a los rusos absurdo porque los rusos no tuvieron dos grandes maestros de antiimperialismo como fueron Martí y Fidel los rusos no tuvieron eso entonces los rusos quedaron enseguecidos deslumbrados por las luces que venían de Estados Unidos los cubanos no saben muy bien lo que es Estados Unidos conocen muy bien no hay ningún peligro la gran ventaja cultural de Cuba es impresionante o sea Cuba es muy fuerte en lo cultural es muy fuerte en lo ideológico es muy fuerte en lo político su debilidad es la economía y yo creo que este levantamiento progresivo del bloqueo le va a permitir resolver algunos problemas económicos de vieja data ya por ejemplo para este año 2015 la economía cubana va a ser la economía de mayor tasa de crecimiento de América Latina con un poquito con un poquito que afloje la economía cubana va a andar muy muy bien así que yo estoy muy contento creo que el gran desafío de Cuba más que el levantamiento del bloqueo es el recambio generacional en contra de todas las creencias y todas las evidencias hasta ahora Fidel es mortal ¿verdad? pensábamos que no Raúl también en algún momento no estarán y el gran desafío es cómo será la generación que sigue yo creo que hay buenos datos buenas evidencias de que hay una generación de reemplazo que va a seguir adelante con la bandera de la revolución sobre todo porque esa bandera demostró que aún bajo tremendas condiciones Cuba sigue siendo el país que ofrece para toda la población mejores condiciones de vida y de acceso a salud educación y bienes sociales básicos y esto es una conquista histórica impresionante yo cuando veo las estadísticas de la tasa de mortalidad infantil de Cuba no puedo menos que asombrarme tener una tasa mejor que la del grueso de los países europeos mejor que la de Estados Unidos en las condiciones de bloqueo desde la pobreza ¿eh? desde la pobreza desde la pobreza es realmente un logro extraordinario y yo celebro y debemos celebrar que la revolución cubana haya estado en pie cuando viene estableada ¿no es cierto? porque imaginen haga un experimento mental ¿qué hubiera ocurrido en América Latina? si cuando caía la Unión Soviética y todo lo demás la revolución se entregaba acá no hubiera habido Chávez Néstor Cristina Evo no hubiera habido nada acá hubiéramos estado llenos de Capriles de Macri de ¿cómo se llama el chileno? Briniera todo eso eso es lo que nos esperaban en América Latina si nos salvamos de esa plaga fue porque la revolución cubana la revolución cubana se juntó en pie y sobre las universidades voy a ser amable porque estoy en una universidad pero Pablo las universidades han sido blanco especial de ataque de los Estados Unidos ¿bataque en qué sentido? ellos cuando terminaron la guerra tuvieron una serie hicieron una serie de análisis del escenario internacional y llegaron a esta conclusión Estados Unidos está destinado a ser el país líder del mundo esto es claro desde hace dos siglos para ellos ¿no? y lo repite Obama que es un tipo inteligente pero lo repite no sé si porque lo cree o porque lo tiene que decir alguna gente me ha dicho a mí Obama está amenazado de muerte no sé la verdad que no no sé pero no lo digo si mataron a un aristócrata de Nueva Inglaterra como los dos hermanos Kennedy ¿por qué no van a matar a un fucking legal? como dicen ellos ¿por qué no? ¿por qué no? digo o sea no digo que es lo van a matar digo cuando vienen amigos americanos me dicen mira ojo no le peguen demasiado porque este tipo realmente quiere hacer algo lo que hizo por Cuba y Raúl se lo reconoce muy bien ¿no? por eso hay que leer muy entre líneas entonces ellos en ese momento cuando hacen toda esta evaluación y dicen Estados Unidos está destinado a mandar y Obama lo repite por eso venía a Europa en el último documento sobre estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos Obama dice dos cosas Estados Unidos está destinado a ser el líder del mundo esto es parte de la ideología americana el destino manifiesto por eso en el dólar le ponen nosotros confiamos en Dios en Gold We Trust quiere decir confiamos en Dios pero Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de ser los dueños del mundo y lo segundo que dice Obama es muy interesante en ese documento dice tenemos la mayor potencia militar del planeta somos la potencia más importante desde el punto de vista militar jamás conocida por la historia de la humanidad pero Arrelon seguido dice lo siguiente pero el hecho de que tengamos el mejor martillo no significa que todos los problemas que tenemos en el ambiente internacional sean clavos esto él usa hay una metáfora un dicho muy común en los Estados Unidos del martillo y el clavo a nivel del habla popular se dice bueno si vos el único instrumento que tenés es un martillo todo lo que tenés adelante son clavos él toma eso y dice el hecho que tengamos el mejor martillo a nivel mundial no significa que todos los problemas que tenemos sean clavos diciendo bueno el poder militar lo podemos aplicar pero cuidado porque a veces hay otras cosas como la diplomacia los acuerdos económicos etcétera ¿por qué digo esto? porque a la salida de la guerra en función de toda esta ideología del liderazgo americano dijeron ¿cómo aseguramos la primacía norteamericana a nivel mundial? bueno hay dos actores claves los militares y los académicos los militares porque son los que cuando el orden está amenazado frontalmente son los que van a salir a gatillar y a mantener a la gente en su lugar pero esa es la second best la segunda mejor alternativa la primera es tener el dominio ideológico ¿verdad? el dominio ideológico pasa por el control de la academia por el control de los intelectuales y los medios de comunicación de masas y entonces se desarrollaron un enorme programa que sigue en vigencia todavía de reclutamiento de jóvenes intelectuales y académicos de todos los países del tercer mundo el cual yo fui uno de los beneficiados solo que fue el producto fallado pero por cada uno por cada 100 que van 95 salen bien y ya vemos 4 o 5 que salimos chuecos mal no dimos ¿verdad? y este proyecto entonces se ejerce una influencia enorme sobre las universidades porque al final cuando uno se pone a ver yo acabo de ver acaba de realizarse el congreso de la sociedad argentina análisis político en Mendoza hace dos semanas atrás impresionante en el congreso había casi 2.000 participantes mucha gente jóvenes jóvenes profesores pero uno digamos salvo yo diría el 5% de los paneles el 95% restante podrían haber sido paneles del congreso de la asociación americana de ciencia política ¿verdad? porque los temas los enfoques las teorías las metodologías eran las mismas que se utilizan en la convención americana producto de que bueno de la influencia enorme que el establishment académico americano ha logrado proyectar sobre todo el mundo formando académicos formando ministros de economía sobre todo trabajaron mucho sobre la formación de los economistas ¿no es cierto? después sobre los sociólogos antropólogos hay un proyecto pensado hay muchísimo dinero ustedes no vayan a pensar que esto es obra del mercado esto es obra de un diseño estatal lo mismo que las políticas de comunicación hay busquen los que tengan interés en esto toda la información que hay sobre el proyecto Minerva el proyecto Minerva es un proyecto de estudio de las raíces de la protesta y la insatisfacción en los países del tercer mundo hace 50 años inventaron una cosa llamada proyecto Camelot que fue denunciado se acabó y ahora están con este proyecto Minerva búsquenlo en la web el que lo denunció fue un profesor mexicano Gilberto López y Rivas vos tenés conocido a Gilberto pongan Minerva López y Rivas y ahí aparece todo el plan de cómo están financiando qué escuelas cuáles son los profesores qué investigaciones hacen etcétera o sea que la academia está bajo esa influencia y por eso digamos en mi facultad no se atreven a ponerle más José Martín el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe entonces es muy claro el talante conservador digo cuando Kicillof denuncia la escuela de economía la facultad de economía lo hubo lo mismo que enseñan en la economía neoclásica para qué sirve y para vender productos para la microeconomía digamos las grandes corporaciones transnacionales sirve para el desarrollo para el bienestar no no sirve para eso entonces todo un plan pensado para controlar el mundo académico para avanzar en la privatización de la educación superior empiezan por la superior después van a seguir por las otras verdad y lo que quiero decir es que esto cuando digo que es un plan no es que estoy hablando de una conspiración estoy simplemente describiendo hechos que están coordinados y que obedecen a una secuencia causada pongo un último ejemplo sobre esto el plan contemplaba colonizar las universidades colonizando nuestra formación lo que nos pasó a Alberto y a mí nosotros empezamos a estudiar sociología y nos daban a estudiar a un autor como tal que realmente ni servía para estudiar la sociedad americana pero era la moda intelectual de la época y por eso cuidado con las modas intelectuales yo me dice me dijo yo soy tengo una vieja relación con Chomsky ¿no es cierto? y cuando yo publiqué un libro agotado tengo que ver si se revita se llama Imperio e Imperialismo una lectura crítica de la obra de Michael Hart Antonio Negri y entonces me acuerdo que me encontré un día con él y me dice estuve leyendo tu libro dice muy interesante bueno muchas gracias maestro dice pero tengo una pregunta que hacerte diga ¿cómo es que leíste el libro de Harry Negri? son 450 páginas y veo que leíste todo porque hace cita desde el principio al medio al final bueno un autor autores que estaban teniendo una influencia muy grande en el foro social mundial de Puerto Alegre todo el mundo decía se acabó el imperialismo o el imperialismo no existe lo que hay es una cosa etérea vaporosa no hay más actores imperialistas no hay dominación no hay nada quise salir a debatir eso dice pero ¿leíste 450 páginas? digo sí dice no es un error yo a un autor le doy las 50 primeras páginas y si en las primeras 50 páginas no dice cosas inteligentes bien fundadas a la basura con el libro y vos tendrías que haber hecho esto dice entonces te digo un poco lo que es este tema de por qué meterse en el estudio de ciertos autores ¿no es cierto? o evitar a veces las modas intelectuales que es un riesgo muy grande nosotros como como sociedades muy colonializadas o colonizadas tenemos una propiedad una tendencia muy fuerte a seguir las modas intelectuales y ahí digamos vamos de vuelta yo creo que hay hay que adoptar una actitud muy cuidadosa yo rehuyo a las modas intelectuales como si fueran una peste si veo que un autor está de moda ya no lo leo no me entiendo no porque si ya está de moda es porque realmente a ver en la sociedad capitalista si se pone de moda es porque no ataca al punto fundamental no habla ni de la explotación ni de las clases ni del imperialismo sino no se pone de moda se pone de moda cuando bueno habla de vaguedades porque eso vende y sobre el tema del mercado y el manejo de la conciencia les narro una historia que leí hace poco ustedes seguramente conocen al señor le suena el nombre de Joseph Hanna ¿se acuerdan? él fue uno de los creadores de los ¿cómo se llama? Flintstones los pica piedras ¿se acuerdan? Anna Joseph Hanna este era un viejito murió hace poco tiempo y yo de casualidad encontré una entrevista que le hace un periodista norteamericano y le pregunta dígame ¿cómo fue que a usted se le ocurrió a usted y a William Barbera se les ocurrió hacer una serie como los pica piedras que fue un éxito tan notable en todo el mundo se vio durante muchos años los pica piedras todavía en algunos lugares se ven entonces dijo mire la verdad que fue no lo teníamos pensado ¿y cómo lo pensaron? bueno estábamos a mitad de la década de los 50 un poco después casi al final y de repente nos llaman a los creativos en Hollywood a una reunión muy importante nos dijeron algo así como miren gente muy importante de Washington va a venir a tener una reunión con ustedes bueno fuimos allá y efectivamente aparecieron 5 o 6 gentes que resultaron ser muy altos funcionarios del departamento de estado algunos del consejo nacional de seguridad vinieron varios uniformados que eran generales de 3 y 4 estrellas del pentágono y nos dijeron lo siguiente ganamos la segunda guerra mundial pero estamos perdiendo la guerra de las ideas en este momento la popularidad de la unión soviética después del envío del primer satélite artificial que fue en el año 57 si no me equivoco ¿no? el Sputnik ¿57 o en qué año? 57 Rusia toma la unión soviética toma la delantera en la carrera especial las encuestas demuestran que el prestigio de la unión soviética se ha ido tan alto como el satélite nos están mirando como gente de segunda y tenemos que hacer un esfuerzo para restaurar los valores del patriotismo del nacionalismo americano el orgullo etcétera así que les pedimos que entre otras medidas que abusen el ingenio para ver cómo crean algo entonces la verdad que quedaron muy sorprendidos estos tipos vivían en California California es otro mundo fue para ellos el Sputnik los milicos norteamericanos nada son una alucinación pero bueno les vinieron a decir eso y nos pusimos a pensar ¿qué se nos ocurrió? bueno vamos a exaltar el modo americano de vida porque nos piden eso o sea no fue el mercado que dijo no, no vinieron la línea política bajo derecho de Washington a exaltar el American Way of Life pero vamos a hacer algo original vamos a hacer que ese modo americano de vida ya existía en el paleolítico ¿no es cierto? y entonces tenemos a Pedro Picapiedra que es un obrero norteamericano working class un tipo que hace trabajo manual está fabricando trabaja una cantera una cementera algo así que tiene su automóvil que tiene su casa con electrodomésticos Vilma ¿no es cierto? ahí que tiene el perrito aquel la mascota que tiene su automóvil propio el troncomóvil que sale a las 5 de la tarde puntualmente suena la sirena y ¡bum! baja él se sube al troncomóvil busca a su mujer se van al shopping a comer y a jugar a los bolos una idea maravillosa que es la idea que Marx tenía cuando decía que para la economía burguesa los economistas burgueses el capitalismo en un modo eterno que había existido en el paleolítico existía en el neolítico en la sociedad actual y existiría en el futuro y ellos lo hacen porque después crean los los supersónicos que es otra proyección hacia el futuro muy lejano de la sociedad capitalista bueno a mí me parece realmente fue una invención genial de esos tipos pero ¿qué es lo que revela? que eso que ustedes ven hoy en todas las series sin excepción de los Estados Unidos y en todas las películas ustedes van a ver inevitablemente una bandera de los Estados Unidos miren con cuidado no se escapa ninguna ¿por qué? porque es una obligación porque hay una penalidad muy fuerte si ustedes hacen un video o una película de los Estados Unidos o una serie en donde no aparezca por lo menos una bandera norteamericana tiene que aparecer a como de lugar y no solamente eso tiene que haber alguna manera de insinuar un discurso patriotero un discurso que en su momento ridiculizaba y criminalizaba a los alemanes cuando estaban en guerra con Alemania después nos la tomamos con los coreanos y los chinos después con los con no sé quiénes y ahora son los latinos somos nosotros ¿no es cierto? y los árabes los otros y los árabes vean la serie y van a ver ¿y eso qué tiene que ver? eso es un esfuerzo cultural de dominación que tiene que ver con ese gran proyecto de dominar a través de la conciencia al resto del mundo eso es lo que se llama el gran triunfo ideológico del imperialismo norteamericano que es contra el cual hay que dar esta gran batalla de ideas ¿no es cierto? Gracias.